Bueno, ingeniero, básicamente yo creo que vamos a ver lo que es el comportamiento de la roca y la gruesa, ¿no? A veces conocer diferentes tipos de rocas, porque no todas tienen las mismas condiciones físicas, químicas. Todas las rocas varían dependiendo al macizo rocoso. Sí, claro, ahí es muy correcto. El detalle es que el macizo rocoso siempre varía. El macizo rocoso siempre va a variar. Lo importante aquí es aprender cómo evaluar el macizo rocoso. O de qué manera lo podemos evaluar el macizo rocoso para al menos darnos una idea si el macizo rocoso está en un término duro, suave, blando, frágil, etc. Entonces, el análisis del macizo rocoso no solamente está en evaluar su dureza o su resistencia a la compresión, sino también está en analizar las características de fracturas, del fracturamiento sobre todo. A ver, yo tenía por aquí, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar, de repente esto les va a servir. Esto les puede servir a ustedes. Aquí está. Yo tengo una tabla, ya la encontré, pero está en formato de imagen, por si acaso. Entonces, esta tabla a ustedes les va a servir para, les va a servir un montón para caracterizar la roca. Vamos a ver si... Ya, a ver, confirmenme si ya llegó el archivo. Es un archivo, es un archivo bien pequeño. No, no es un archivo grande. De paso que le damos la bienvenida a un compañero que se acaba de conectar. A ver, a ver Alex, Cristel, ¿me escuchan? Sí, Ingeniero, sí se lo escucha. Ya, acabo de compartir un archivo, no sé si ya lo han descargado. ¿Al WhatsApp, Ingeniero? No, al WhatsApp no, lo compartí aquí al grupo de... ¿Al chat? Al chat del Zoom. A ver, en un bloque Ingeniero. Sí, a ver, Cristel también, a ver, confío. No, no lo puedo visualizar. No se ve nada, Ingeniero, todavía. No, no ha llegado. Quisiera que me confirmen si ya llegó el archivo. Archivo de Word. Sí, llegó el Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristel. Confírmenme si... Este archivo de Word que están viendo ahorita en pantalla, es el archivo que yo he compartido por el chat del Zoom. Confírmenme si este archivo ha llegado al... ha llegado a sus computadoras. A ver, confírmeme, chicos, confírmeme, confírmeme. A ver, acá veo que Cristel nos dice que sí llegó. A ver, tú, Alex, confírmame. Ingeniero, yo estoy en el chat del celular, pero no llevo a ver nada, Ingeniero. Como si no hubiese compartido nada. Bueno, compañero, ya es que ya... Yo trato de darles a ustedes todas las facilidades, ¿no? Para que puedan... Para que puedan, este... Para que puedan tener materiales. A ver, vamos a ver. Acá te puedo dar mi número personal para que me envíes un mensaje al WhatsApp y te envío... La compañera... La compañera lo compartió al WhatsApp, Ingeniero. Ah, ya, perfecto, entonces. Ya, entonces... Sí, sí. Bacán. Ya no habría... Gracias, en todo caso. Gracias, Cristel. Ya, gracias. Gracias por compartir el archivo, Cristel. Ya, a ver. ¿Por qué creen que les he pasado este archivo? Segunda, ¿por qué les habré pasado este archivo? A ver, este... A ver, Cristel, ¿no? A ver, Cristel, ¿me copias? Me copio. Cristel, ¿cuál crees que es el objetivo? ¿Qué vamos a hacer con este archivo, con este formato? A clasificar la roca. Exactamente, vamos a clasificar el macizo rocoso y tenemos un ejercicio para... Tenemos un ejercicio para trabajar... Para trabajar más adelante la caracterización del macizo rocoso. Claro que no es lo mismo estar frente a la roca, ¿no? Ese es el pequeño detalle. Entonces vamos a tener que asumir algunos datos, ¿correcto? Pero lo importante acá es que practiquemos, ¿no? Al menos con... Al menos mediante estos medios. Practicar y... Y por ahí si hubiera alguna duda, resolverla, ¿no? Ya. Entonces, como dijo el compañero Alex, como acaba de decir Alex, el objetivo es identificar el macizo rocoso. Identificar el macizo rocoso porque resulta de que en la naturaleza existen varios tipos de macizo rocoso. No es uno solo. Ni tampoco son tres o cuatro, ¿no? Son... Hay muchas variantes. Entonces, este formato nos va a ayudar a identificar el macizo rocoso. A ver, entonces, aparte de este formato de... de caracterización del macizo rocoso, ¿habrá otro formato adicional o este será el único? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver chicos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Este será el único formato que se utiliza en operaciones mineras? ¿O habrá otro formato adicional? A ver, vamos a preguntar acá a los chicos que están conectándose. A ver, Aragón, Jean Paul, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué tal Jean Paul? Buenas noches. Jean Paul, a ver, la pregunta era acerca de ese formato. ¿Este es el único formato para caracterizar el macizo rocoso o habrá más formatos? Perdón, más formatos no es la palabra. Más cartillas, ¿no? Cartillas debería ser, ¿no? ¿O habrá otra cartilla geomecánica que ayude a caracterizar el macizo rocoso? ¿Qué opinas Jean Paul? Creo que se parte de eso de lo que se hace. ¿Cómo? No te escucho, compañero. Disculpa, no te escucho, ¿no? No, se escucha entrecortado. No, igual sigo sin escucharte, no se te entiende. A ver, este, David Tapia, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Cómo estábamos, David? ¿Qué tal? Buenas noches. David, la pregunta era si es que existirá otra cartilla geomecánica o otra evaluación geomecánica aparte de esta, ¿no? Aparte de esta, de Nasky. Así es, así es. Existen varias cartillas. Ajá. Pero háblanos un poco más de las que conoces. Ya, por ejemplo, conozco la de GSI, que se utiliza en la unidad minera Raula, ¿no? En la cual nos indican, por ejemplo, que debe tener las características del macizo rocoso. Por los golpes que se hace, digamos, con un instrumento que se llama PISA, ¿no? De acuerdo a las características que nos indican, nos van ganando, por ejemplo, lo que es la valoración del GSI. Claro, a ver, para los compañeros que no están muy familiarizados, para los compañeros que no están familiarizados, ¿qué significa PISA, no? O PICOTA también. Así es, a PISA o una PICOTA. ¿Qué significa PISA o PICOTA? Así es. Para los compañeros que no están familiarizados, ¿no? Es un instrumento con aleación, este, de Tusteno, en la punta, donde puede romper la roca o rajarla, ¿no? De acuerdo al tipo de roca, tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, ¿no? No sé si están, no sé si se ve mi pantalla, ¿se está viendo? ¿Mi pantalla o no? Estoy cumpliendo pantalla, chicos. A ver, confírmenme. A ver, ¿me confirman? A ver, compañeros, ¿me confirman o no? David, ¿se ve mi pantalla, David? Está oscura, la pantalla se ve oscura. ¿No se ve nada? ¿No se logra ver nada? A ver, Alex. La picota. Ah, ya, se ve la picota, ¿no? Sí, sí, se lo lleva a ver. Ya. Este es lo que está hablando su compañero. Con ayuda de la PIC, bueno, también le dicen PIXA, por si acaso. Los piólogos llaman la PIXA. Gracias, bueno, con ayuda de esta herramienta y la cartilla GCI, podemos también determinar, también podemos caracterizar la roca, pero de una manera más sencilla, ¿no? Más fácil. ¿Cuál es la diferencia entre Vienaski y el GCI? A ver, ¿quién me dice la diferencia entre Vienaski y el GCI? A ver, de repente alguien sabe. De repente David sabe la respuesta. A ver, David, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo escucho. A ver, ¿cuál será la diferencia entre el formato de Vienaski y el GCI? La cartilla GCI, tú me estabas hablando. ¿Cuál será la diferencia entre ellas? Claro, la diferencia entre Vienaski es, por ejemplo, es que tenemos una valoración de acuerdo a las características que tiene el tipo de roca, ¿no? Nos va sumando, nos va sumando y nos va dando una valoración y ahí nos va a indicar, digamos, el tipo de roca que es para colocar el tipo de sostenimiento. Ahora, lo otro, lo del GCI, es, por ejemplo, con dos características, ¿no? Como le comentaba, lo que se raja la roca y el otro es, por ejemplo, cuántas, cuántas, digamos, fisuras tiene, digamos, en un metro lineal. Eso nos indica. En un metro cuadrado, ¿no? Sí, es, un metro cuadrado. Claro. Más sencillo es el GCI, si no, compañero. Sí, así es correcto. Ya, a ver, mira, la diferencia que hay entre Vienaski y el GCI es que, para empezar esto hay que aclarar, el GCI no existe un GCI estándar para todas las minas, eso hay que aclararlo. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, como no todas las minas son, no todas las minas son iguales, entonces, la cartilla GCI se modifica de acuerdo a la unidad minera donde te encuentres. Por ejemplo, la cartilla GCI de Raura, ahorita en pantalla estoy mostrando la cartilla GCI de Casapalca, no sé si se nota. ¿Se nota o no se nota, chicos? ¿Se está viendo o no se ve? ¿Se logra observar? A ver, ayúdenme, chicos, a ver, Cristel, Alex, David, ¿se logra ver la pantalla? ¿En la pantalla de la cartilla GCI de Casapalca? Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, podríamos asegurar nosotros que la cartilla GCI de Casapalca se podría aplicar a la cartilla GCI de Raura, donde está, de donde está hablando nuestro compañero David Tapia. ¿Será posible eso? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan, chicos? A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, a ver, la pregunta que le hice fue, ¿será posible aplicar esta cartilla GCI de Casapalca a la unidad minera, por ejemplo, Raura? ¿Será posible o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Será posible o no será posible? No creo, ingeniero, porque yo creo que cada mina, el terreno es cambiante, ¿no? Y entonces, no se puede aplicar el mismo GCI a toda, a toda una mina con otra, ¿no? Hay diferencias. Exactamente, las condiciones, las condiciones son distintas de una unidad minera con otra. No se puede aplicar la misma cartilla GCI de una unidad a otra, por más que se parezca. Los factores influyentes son muy cambiantes. Por ejemplo, no sé quién conoce, no sé si alguien de ustedes conocerá CINSA, San Ignacio y Morococha, que está ubicado en la provincia de Chanchamayo. Por ejemplo, en esa mina hay bastante presencia de agua. Y en una mina donde no hay presencia de agua, olvídense, o cualquier mina, ¿no? No va a ser, no se va a poder aplicar la misma, no se va a poder aplicar la misma, la misma cartilla. A ver chicos, disculpen un minuto, me he llamado por teléfono. Bueno, a ver chicos, este, entonces, como son distintas condiciones, no se pueden aplicar. Tal cual como lo dice tu compañero Alex, como son distintas condiciones, no se puede aplicar, ¿no? Justamente el ejemplo que les daba, el caso del ejemplo de CINSA, ¿no? Que está en Chanchamayo. Hay bastante presencia de agua, olvídense. No se podría aplicar esas, el mismo GCI de esa mina, todo, es imposible. No se puede. Entonces, entonces, este, como no se puede aplicar la misma cartilla GCI, entonces, ¿qué es lo que hace, o qué es lo que se hace en las operaciones mineras? Entonces, la cartilla GCI se ajusta de acuerdo a la cartilla donde nos encontremos, ¿no? De acuerdo a la cartilla donde nos encontremos. Ahora, que alguna sea similar con otra, bueno, yo a mí lo que he notado, que, lo que yo he notado a mí es lo que falta hacer ajustes, ¿no? Hay que hacer bastantes ajustes, faltan hacer ajustes. Por ejemplo, miren, como dice su compañero David, en esta cartilla GCI, vemos de que en este lado, en este lado están, digamos, el análisis por dureza, o sea, en otras palabras, por golpes de picota. Las filas, digamos, las filas están ordenadas por golpes de picota. Aquí, como pueden ver, miren, cuando se golpea mucho y no se raja la roca, quiere decir que tiene una resistencia a la compresión muy alta, justamente lo hace muy dura. Si la roca no tiene, este, buena, una buena resistencia a la compresión, nos vamos al otro lado, al lado opuesto, ¿no? Donde con el primer golpe nada más ya se empieza, ya con el primer golpe nada más se intenta, ¿no? O sea, el diente de la, el diente, el diente de la pixa, estoy refiriendo a, estoy refiriendo al diente, o sea, a este de aquí, ¿no? Diente de la pixa, hunde en la roca, que significa que es una roca muy mala, ¿no? Pésima, y esto es lo que justamente estamos, estamos viendo otro lado, ¿no? El otro lado de la, exactamente aquí, ¿no? Acá. Ya, a ver, un ratito chicos, me están llamando por teléfono. Tienes un ratito. ¿Tienes un ratito? Ya chicos, ahora sí. Entonces continuamos. Continuamos, continuamos. A ver. Acá tenemos otra tabla GCI, tenemos otra cartilla GCI de otra mina, y definitivamente no van a ser las mismas, ¿no? Ya, pero, y comparándolo con, comparándolo con Vienaski, a ver, ¿habrán diferencias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será más exacta entre Vienaski y entre GCI? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será más exacto? O a ver, ¿quién utiliza GCI, quién utiliza Vienaski en la unidad minera? A ver, compañeros. Ahora vamos a empezar con, a ver, con David, ¿no? A ver, David, ¿me copias? ¿Me copias, David? David Tapia, ¿me escuchas? Sí, profesor, lo voy a copiar. A ver, ¿me escuchaste la pregunta? Disculpe, disculpe, no le escuché la pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre Vienaski y entre el formato, la caracterización de Vienaski y el GCI? ¿Cuál será la diferencia entre ellas? La diferencia es que Vienaski es más exacto, por los parámetros que se maneja. Claro. Y en la operación minera, ¿quién aplica Vienaski y quién aplica GCI? ¿Quién aplica a la unidad minera Vienaski? Claro, ¿quién aplica el formato de Vienaski para caracterizar la ropa? Bien, Vienaski lo aplica al área geomecánica. Claro. Justamente porque es más exacto, ¿no? Así es. ¿Y quién aplica la cartilla GCI? Operaciones. Operaciones es más que todo lo que aplica lo que es GCI. Claro. ¿Y por qué? A ver, ¿para qué se debe? ¿Por qué crees que hay esa diferencia? Porque, como le repito, Vienaski es más exacto. Para eso necesitas un especialista, digamos, ¿no? Para ver el rumbo, el usamiento, las características del tipo de roca, ¿no? Eso se hace, pues, el área especialista de geomecánica. Así es. A ver, miren, vamos a prestar atención. En Vienaski y con la cartilla GCI se parecen mucho en las dos primeras columnas. En las dos primeras columnas se parecen bastante. ¿Por qué? Porque justamente mediante la PIXA determinas la resistencia a la compresión y contando el número de fracturas en un metro cuadrado o en un metro lineal, también algunos utilizan. Se calcula el RQD. Entonces, las dos primeras columnas son muy similares. Son muy similares tanto Vienaski como el GCI. Ahí son muy parecidas. ¿Qué pasa con el resto, no? ¿Qué pasa con el resto? A ver, Alex, ¿me escuchás? Sí, que ya. ¿Me escuchás, Alex? A ver, Alex. ¿Qué pasa con el resto de las columnas? Definitivamente el resto de las columnas no tiene que ver nada con GCI, ¿no? Porque el GCI no evalúa para nada espaciamiento, resistencia, apertura. Para nada. Entonces, a ver, Alex, ¿nos podrías decir, nos podrías dar un alcance de qué, digamos, en qué consiste este análisis? A ver, compañeros, les voy a pedir bastante que apaguen su audio, su micrófono lo tengan apagado porque interrumpe la clase. Ya, a ver, a ver, Alex, estábamos con él entonces, ¿me entendiste la pregunta? Lo escuché un poco bajo, Inge, por la huella que había. La pregunta era así, si no vamos a cambiar la pregunta, vamos a cambiarla. A ver, ya te diste cuenta de que GCI y Vienaski coinciden en las dos primeras columnas. ¿Está claro ahí? Sí, 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 Inge. Listo. Ahora, y el resto de columnas, ahí está la diferencia, ¿correcto? Sí, sí se lo ve. Ya. ¿Tienes algún conocimiento de eso? ¿A qué se debe la diferencia? ¿O en dónde está la diferencia? ¿Por qué existe esta diferencia? No, ahí no, Inge, no, no le podría ayudar. Todavía no. Ya, a eso quería llegar, porque justo la clase de hoy día, la clase de hoy día se trata de caracterizar el macizo rocoso. Y justamente para poder caracterizar el macizo rocoso, debemos de saber todos estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué significa espaciamiento? ¿Qué significa persistencia? A verdad, antes de eso, incluso, mira, acá me adelanté. Me olvidé de especificar de que todos estos conceptos o parámetros corresponden a las fracturas del macizo rocoso. Y estas dos, las dos primeras, los dos primeros conceptos corresponden, más que nada, a las propiedades físicas de la roca. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué estoy hablando con propiedades físicas? Dureza, fracturamiento, ¿no? Su RQD y la resistencia a la compresión. El resto es un análisis, es un análisis más, es un análisis de las fracturas. Y justamente la clase de hoy día trata de eso, ¿no? De ver, por ejemplo, ¿qué significa espaciamiento? ¿Qué significa persistencia? ¿Qué significa apertura? ¿Cómo se relaciona, por ejemplo, el espaciamiento con el RQD? Todo eso vamos a ver hoy día. Todo esto vamos a verlo hoy día. Y al final de la clase, bueno, en la última hora, tenía pensado hacer una práctica. O sea, justamente la idea era de que ustedes rellenaran esta cartilla que seguía. A ver, no sé si me están escuchando, compañeros. David Solano, ¿no? A ver, hace un ratito se acaban de ingresar. David Solano, Richard Ticona, David Quispe. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero, buenas noches. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, perfecto. Perdón, no sé si me escuchó al final. El objetivo de esta clase es que al final podamos hacer una práctica con estos, con esta cartilla. ¿Se me escuchó, mi estimado? Sí, sí, ingeniero. Ya. Me comentan que Cristel, en el chat que ustedes tienen, en el WhatsApp, les ha compartido esta cartilla. ¿Lo pueden verificar? ¿Me confirman? Sí, sí, ingeniero, ya lo tenemos en el WhatsApp. Ya, descarguenlo, porque, ojo, esta cartilla está en imagen, o sea, es un archivo JPG. Y aquí, en una imagen, no van a poder trabajar, no van a poder hacer nada. Lo que necesitan es pasarlo al Excel, ¿no? O, si no, caso contrario, podrían imprimirlo y ahí escribirlo con apicero. Bueno, son algunas, si tienen la facilidad de una impresora, sería interesante. Pero si no tienen facilidad de impresora, el objetivo sería pasarlo a Excel, ¿no? Y en Excel, en su tablita de Excel, ahí hacen su caracterización. A ver, vamos a, vamos a practicar al final, ¿ya? Antes de esto, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es, lo que vamos a hacer ahora es entender los conceptos, los conceptos de la mecánica de rocas. Bueno, con respecto a la mecánica de rocas, con respecto a la mecánica de rocas, creo que esto es muy, sí, esto creo que ya todos, creo que acá no hay mucha, no hay mucho que explicar, porque acá está bien clave, es la ciencia teórica aplicada del comportamiento mecánico de la roca y los macizos. Entonces, lo interesante sería saber qué es un macizo rocoso, eso sería interesante, ¿no? ¿Quién tiene usted por un macizo rocoso? ¿Qué más nos dice? Es aquella rama de la mecánica que trata la respuesta de la roca y otra vuelta, macizos rocosos. ¿Qué significa macizos rocosos, no? Acá dice bien claro, campo de fuerza de su entorno físico, ¿no? Entonces, eso sería interesante explicar, o explicar, o que ustedes tengan claro el concepto, ¿no? ¿Qué entienden por macizos rocosos? A ver, antes de esto, acá hay una lámina que nos habla del modelamiento, ¿no? Del modelamiento geológico. Bueno, acá tiene mucho sentido. Lo que pasa es que la roca, a ver, la roca tiene una definición geológica y al mismo tiempo también tiene una definición, o perdón, una clasificación geológica y también al mismo tiempo tiene una clasificación geomecánica. Entonces, eso también sería interesante aclararlo, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a partir la pizarra en dos, a ver, ¿les parece? Partimos la pizarra en dos, vamos a partir la pizarra en dos acá, y aquí vamos a clasificar, aquí vamos a clasificar, clasificación, clasificación geológica. Por otro lado, clasificación geomecánica. Clasificación geomecánica. A ver, hasta ahí. Pueden leer sus... Vamos a preguntar aquí al compañero, a ver, ¿a quién preguntamos? Al compañero... Richard Ticona, a ver, Richard Ticona, saliste premiado. A ver, Richard Ticona, ¿me copias? ¿Me copias Richard Ticona? ¿Me copias Richard Ticona? ¿Dónde está Richard? A ver, David Tapia, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, a ver, David. A ver, David, tú debes de tener el PPT, la presentación de este, de hoy día. ¿Lo tienes? No, 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 no me he dado cuenta, aunque estoy con otro celular. Ah, bueno. Bueno, ya. Si no lo tienes, a ver, puedes usar Google, ¿no? No hay problema, puedes utilizar Google. A ver, ¿qué entiendes por clasificación geológica? ¿Cuáles son los tipos de roca, según la geología? ¿Los tipos de roca, dice? Sí, según la geología, ¿no? Según la geología, ¿cuáles son los tipos de roca? Ah, ya, este, tenemos tres tipos de roca, ¿no? Segmentaria, ignia y metamórfica. Bueno, hablemos de la sedimentaria. ¿Qué nos puedes decir de la sedimentaria? ¿Qué nos puedes decir de la sedimentaria? Creado por sedimentos. Muy bien. Y aquí dentro de esta familia, dentro de esta familia vamos a ver tres tipos de rocas, tres grupos, tres subgrupos, ¿correcto? Bueno, si no lo tienes esto, yo te puedo, yo te puedo ayudar acá. Calizas. Y lutitas, ¿correcto? Son los tres, son los tres, las, los, las, los tres grupos, o subgrupos, por decirlo así, que pertenecen a las rocas sedimentarias, que son rocas que se han formado, como tú dices muy claro, por sedimentos, ¿no? Producto de la meteorización, producto del intemperismo. Rocas signas, a ver, ¿qué es lo que nos puedes...? Vamos a preguntar a otro compañero, hay que darle oportunidad también a otro compañero, vamos a preguntar a... A ver, a David Solano, David Solano, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, me escucho. David Solano, ¿qué nos puedes decir de las rocas signas? A ver, este, las rocas signas son, este, rocas que se han solidificado tanto exteriormente y en profundidad, como son en profundidad, generalmente son las, las rocas, este, intrusivas, ¿no? Y las externas son las rocas volcánicas. Y ahí, de acuerdo a la clasificación de ambos, ya tiene que ver, este, la velocidad de enfriamiento y una serie de cosas más, ¿no? Así es. Bien dicho, bien claro. Pero vamos a resumir la idea, ¿te parece? Vamos a resumirla en palabras más sencillas. Mira, las rocas signas se forman a partir del enfriamiento del magma, ¿entienden el significado del magma, no? Magma es la roca en estado líquido, o bueno, un estado, un estado así entre líquido y sólido, que está en altas temperaturas por debajo de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, esta roca, cada vez al subir a la corteza, comienza a enfriarse, y al enfriarse, comienza a solidificarse, y justamente esta esta formación de rocas hace que una buena formación especial, ¿no? Porque no se forma por sedimentos, sino se forma por enfriamiento. Vamos a definir dos, solamente dos subgrupos nada más, ¿correcto? Que son los que son los que son los más, este por decirlo así, ¿no? Los que componen a las rocas signas. ¿Cuáles son estos? Miren, enfriamiento, o perdón, rocas intrusivas, rocas intrusivas, o más conocidas también, rocas por enfriamiento, enfriamiento lento. ¿Por qué enfriamiento lento? A ver, ingeniero, ¿por qué enfriamiento lento? ¿Enfriamiento lento por qué? Porque se enfriaron tan lentamente las rocas, las rocas se enfriaron tan lentamente que las rocas se enfriaron tan lentamente que les dio tiempo, o sea, dio tiempo para que se formen cristales, y justamente cuando tienes rocas intrusivas en tu mano y puedes alcanzar a ver los cristales, entonces tú dices al toque esta es una roca intrusiva. Esa es la definición más rápida y más simple acerca de las rocas intrusivas. Las rocas intrusivas son aquellas rocas donde el enfriamiento fue lento. Ahora, las rocas volcánicas, ¿por qué le llaman rocas volcánicas? Le dicen rocas volcánicas porque el enfriamiento del magma fue tan rápido que no se pudo, que no le dio tiempo, o sea, como fue tan rápido el enfriamiento, no dio tiempo a que se formen, a que se formen cristales. Y como no se forman cristales, entonces le llamamos a esas rocas, rocas volcánicas. Enfriamiento, o rocas de enfriamiento rápido. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Me estoy dejando entender? ¿Me están dejando entender? O quizás hay algo que no está quedando claro. A ver, vamos a seguir preguntando. A ver, vamos a preguntar acá al compañero David Marcelino Quispe. A ver, Quispe, Quispe, ¿me copias? ¿Copias, Quispe? ¿No se me escucha? A ver, ¿Me escuchas? ¿Cristal? ¿Cristal, ¿me copias? ¿Estás escuchando? ¿No está? A ver, Alex Zucari, ¿me copias Alex Zucari? Sí, le copio, ingeniero. Ya, a ver, ¿se me está entendiendo? ¿Rocas sedimentarias, rocas cintas? ¿Se entiende? Sí, 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 genial, sí se les está entendiendo. Ya, a ver, entonces nos quedaríamos con rocas metamórficas. A ver, las rocas metamórficas, ¿cómo así se forman? Sería, estas rocas, son aquellas que han sufrido un cambio de temperatura brusca, ¿no? Ya sea altas y bajas, y lo cual son formadas a través de láminas. No necesariamente láminas, no necesariamente láminas, este, es correcto que, es correcto, o sea, las rocas ya se formó, o sea, mira, a ver, inicialmente, las rocas ya se formaron, o bien por sedimentos, que son las rocas sedimentarias, o bien por enfriamiento, que son las rocas cintas, las rocas ya se formaron ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Que estas rocas van a volver a descender por debajo, van a volver a descender en la corteza terrestre, y producto justamente del calor, del calor del magma, ese calor va a ser de que tengan un, una transformación, van a tener una transformación en su estructura molecular, o sea, las rocas en su estructura molecular van a, van a modificarse. Miren, yo les cuento un caso, por ejemplo, ¿ustedes conocen el granito? ¿Conocen el granito? ¿Saben? ¿Han visto alguna vez granito? ¿No? ¿Conocen? ¿Conocen el granito, chicos? ¿Conocen el granito? A ver, ¿conocen el granito? Sí, ingeniero. Ya, el granito es una roca ígnea, o sea, el granito se encuentra aquí, en rocas ígneas, rocas ígneas intrusivas, inclusive. Ya, cuando este granito, claro, por procesos geológicos, vuelve a descender, vuelve a descender por la corteza, se vuelve a enterrar, se vuelve a calentar, producto, claro, el calor del magma, el calor del centro de la Tierra, se vuelve a calentar, va a sufrir una, una metamorfización, le llamamos, va a sufrir un cambio en su estructura molecular, y ese cambio en la estructura molecular, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta roca, va a ser más dura, o sea, de lo que era duro, como granito, ahora se va a convertir en más duro todavía. Ya, entonces, esta roca metamórfica, va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar granito, ahora se va a llamar neis. Esa es la diferencia entre el neis y el granito. A ver, no sé si me estoy, no sé si me están escuchando, no sé si me están escuchando, a ver, a ver, vamos a preguntar a David, ¿quispe, quispe, me escuchas David? O si no, me preguntemos, Augusto Ramos, Augusto Ramos, ¿me copias? Bueno, entonces, estas rocas metamórficas, son producto, de la metamorfización, producto, de cambios, cambios físico-químicos, no, físico más que nada, cambios físicos, son producto de cambios físicos, debido, debido al contacto, de temperaturas muy altas. Perdón. Listo. Ya, ahora, esto es con respecto a geología, pero con respecto a geomecánica, ¿cómo se clasifica el macizo reposo? A ver, de nuevo, vamos a preguntar otra vez, a ver, empecemos con Richard Ticona, Richard, ¿me copias? ¿me copias Richard? No está Richard, ¿no? A ver, Cristel, ¿me escuchas Cristel? Sí. A ver, Cristel, a ver, ya explicamos la clasificación geológica de las rocas, ¿correcto? Sí. Mira, vale usar Google, si decías utiliza el Google, utiliza los PPTs que dio el instituto, también puedes utilizar los PPTs. A ver, la cosa es que me respondas, ¿no? ¿cómo se clasifica geomecánicamente las rocas? Por sus características y propiedades físicas. Sí. Es correcto, pero tienen una clasificación. Tienen una clasificación de la roca geomecánica, por geomecánica, ¿no? Justamente, justamente se debe, ¿no? Se debe a la caracterización de Vienaski, ¿cómo es Vieny Aski, ¿no? Vieny, así es, ¿no? Vieny Aski, ¿no? Vieny Aski, ya, a ver, a ver, Gisele, estábamos contigo, justamente, es de acuerdo, es justamente, Vienaski es el que lo caracteriza, y hace un estándar, ¿no? De la caracterización de las rocas, ¿no? Hace un estándar de las, de la clasificación geomecánica, ¿no? Y justamente esta clasificación geomecánica, ¿de qué depende? A ver, ¿de qué depende? Mi estimada Cristel, ¿o de qué va a depender, ¿no? ¿De qué dependerá? A ver, Cristel, ¿estás ahí? Sí. A ver, Cristel, ¿de qué va a depender la caracterización geomecánica, entonces? Para, este, para, para, para clasificarla, ¿no? O él valga la redundancia, ¿de qué va a dependerla? ¿de qué va a depender, ¿no? La, este, esta clasificación geomecánica. A ver, ¿quién sabe la respuesta? A ver, ayúdenle a su, a su compañera, ¿de qué va a depender? A ver, aquí hay un indicador que se llama RMR, ¿te suena el nombre, RMR? Es para hallar el número de la estabilidad. El RMR justamente es el indicador. Ajá. Ese es Rock Mass Rating, ¿no? Rock Mass Rating, que en castellano es lo mismo que caracterización de vinaje, ¿no? O caracterización de la roca, por decirlo así. O caracterización del macizo rocoso. Eso sí es simple, completamente simple, ya. El asunto es de que este RMR nos va a ayudar a nosotros a clasificar la roca. ¿Quién sabe cómo se clasifica? Ahora sí, mi estimada Cristel, ya, ya lo tienes claro cómo se clasifica. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si el RMR está entre 100 a 80? O al revés, si lo quieres llamar, o si no al revés. ¿Qué va a pasar si el RMR, o sea, caracteriza la roca y te cae, y cae justamente, lo que, la evaluación que hiciste justamente es un número que se encuentra comprendido entre 100 y 80? O entre 80 y 100, ¿no? ¿Cómo lo vamos a caracterizar? Como muy bueno. Claro, es una roca muy buena, ¿correcto? Es una roca muy buena, vamos a ponerle muy bueno, muy bueno, y al costadillo entre paréntesis, lo vamos a llamar roca tipo 1, ¿te parece? Así lo vamos a llamar. Ahora, ¿qué va a pasar si llega, si el RMR está entre 80? ¿Va a pasar como bueno? Es una estadística. Claro, no, es el RMR. Una clasificación, una clasificación, rangos. Es el, claro, es el RMR lo que te permite clasificar, por ejemplo, si el RMR, tú evaluamos la roca, y el RMR te sale un número entre 60 y 80, al toque decimos que es una roca buena, ¿me entiendes? Sí. Y a esa roca buena, también le decimos que es roca tipo 2. Ahora, acá viene un detalle, acá sí vamos a, acá viene un detalle, porque acá hay algo, porque aquí hay, mira, es así, si cae entre 40 y 60, cae entre 40 y 60, ¿cómo llamamos esa, si el RMR, perdón, si el RMR, evaluamos la roca, y ese RMR, cae en un número entre 40 y 60, ¿cómo lo llamamos a ese, a esa roca, ¿no? ¿Cómo la vamos a llamar? Regular. Claro, vamos a llamarlo regular, pero acá hay un detalle, mi estimada, acá hay un detalle, justamente pasa con regular, y con rocas malas también pasa, no sé si esto lo tenían claro, es de que cuando vamos a llamar rocas regulares, ojo, pero vamos aquí a hacer una salvedad nada más, solamente esto pasa en rocas regulares, por si acaso. cuando el RMR cae entre 50 y 60, a esto le llamamos roca regular, ¿correcto? Es una roca regular, pero de tipo 3, tipo 3A, esto no sé si lo tenían claro, y lo mismo va a pasar, cuando vamos de 40 a 50, de 40 a 50, también se llama roca regular, también se llama roca regular, pero no va a ser 3A, sino va a ser roca 3B, a ver, a ver, vamos a preguntar a, a ver, ¿David Tape llegó David Tape o todavía no llega? Sí, profesor. ¿Qué tal, David? No sé si esto lo tenías claro, las diferencias acá del RMR para rocas regulares. Sí, sí, muy claro lo tenía, profesor. Ya, a ver, y vamos a pasar entonces contigo, ¿no? Vamos a pasar contigo, a ver, ¿qué pasa si la roca cae entre 30 y 40? 30 y 40 sería mala, mala. Claro, sería una roca mala, mala, pero sería 4, 4 compañeros, 4A, sí, 4A. A ver, si es de 20 a 30, lo mismo, ¿no? Sí, 4B. Esa salida solamente pasa nada más para rocas tipo 4 y tipo 3, nada más, porque, ¿qué pasa si el RMR cae entre 0 a 20? ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Cómo, qué tipo de roca se va a llamar? Muy mala, esto ya se convierte en una roca muy mala, roca tipo 5, roca tipo 5, muy mala. Entonces, esas son las clasificaciones, compañeros, completamente resumido, y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque está en su presentación, por si acaso. Eso está en su presentación, eso está aquí, ¿ya? Aquí está. está aquí en su presentación, ¿no? A ver, vamos a, ah, claro, pero también hay otros conceptos más, vamos a volver aquí, vamos a volver aquí, a ver, vamos a volver, vamos a volver, en un rato vamos a volver aquí, porque eso sería interesante que lo tengan claro desde ahorita, porque justamente de eso se trata, de eso se trata la caracterización geomecánica. Eso estaba, ¿dónde estaba? Eso estaba, ¿dónde? Casi al final, casi al final, ¿no? Acá está, miren, las condiciones geomecánicas, entonces, fíjense acá, las condiciones geomecánicas, vamos a clasificar a las rocas, ¿correcto? Como rocas muy buenas, buenas, regulares, malas, o muy malas. Justamente la última, ¿no? La última lámina justamente habla de esto, ¿no? Ahora, esto, a esto es donde vamos a llegar, porque esa justamente es la clasificación geomecánica, pero, ah, pero, pero, nos hemos salteado los conceptos, ¿no? Y ahí es donde vamos, y ahora eso es lo que vamos a hablar ahora, acerca de los conceptos. Por ejemplo, nos salteamos un concepto, nos salteamos a ver, ¿quién tienen ustedes por macizo rocoso? ¿Quién tienen ustedes por macizo rocoso? No, ese es el primer concepto que deberíamos, el primer concepto que deberíamos tener claro. ¿Quién tienen ustedes por macizo rocoso? A ver, ¿qué es lo que entienden ustedes por macizo rocoso? A ver, ¿qué significa por ustedes macizo rocoso? A ver, vamos a preguntar a, a ver, preguntamos a, ¿a quién podemos preguntar? A ver, a ver, Richard Ticona, no llega todavía, ¿no? Richard Ticona, ¿está presente o no? A ver, David Solano, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, lo escucho. A ver, David, ¿qué entiendes por el término macizo rocoso? Macizo rocoso viene a ser un conjunto de una matriz rocosa, justamente lo que está mostrando en pantalla, que viene formado por conjunto de discontinuidades, conjunto de diaclasas, fracturas, etcétera, todo un bloque como una matriz rocosa, ¿no? Claro, es correcto, o sea, digamos que el macizo rocoso vendría a representar el todo, el todo, ¿correcto? Y justamente, y justamente lo que está diciendo, dentro de este todo, están las discontinuidades, fallas, diferentes mineralizaciones, rocas, etcétera, etcétera, todo lo que podamos encontrar en un macizo rocoso. Ahora, acá viene una pregunta, acá viene un concepto que no está en sus PPTs, a ver, ¿qué entienden por dominio estructural? A ver, David, ¿qué entiendes por dominio estructural? Bueno, yo lo entiendo dominio estructural por este, la estructura de una misma roca que domina en un conjunto, ¿no? O sea, este, su usamiento, su dirección, etcétera, que es más dominante, por así decirlo. A ver, si te das cuenta, el macizo rocoso, mira acá, por ejemplo, el macizo rocoso, mira, por el color nomás te das cuenta, por el color y la textura, te das cuenta de que no es al 100% el macizo rocoso una sola, una sola roca, ¿sí o no? Es el conjunto, más bien de varios, de varias rocas, ¿correcto? Exacto. ¿Se entiende? Hay varios de todas las rocas. Claro, acá es otro, completamente distinto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, queremos tomar, digamos, una parte del, una parte, ¿correcto? Una porción del macizo rocoso, donde nosotros veamos que tengan propiedades similares, a esta región, donde yo estoy, por ejemplo, delimitando, que tiene similar, ¿correcto? Similar, este, se observa que es casi lo mismo, a esto le llamamos dominio estructural. Cuando nosotros, el término correcto es homogéneo, o sea, cuando nosotros tomamos una porción del macizo rocoso, que sea lo más homogéneo posible, ese es el término correcto, la palabra homogéneo. Y cuando nosotros encontramos, o identificamos, 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 una porción que se comporte, que tenga el mismo comportamiento, que encontremos las mismas propiedades o características similares, eso se llama dominio estructural. Por ejemplo, acá yo puedo ver que tenemos un dominio, aquí arriba tenemos otro dominio, incluso aquí arriba hay otro dominio más, y aquí más arriba hay otro dominio más, ¿no? Entonces, acá vemos de que el macizo rocoso se puede particionar en varios dominios. ¿Ya? En varios dominios se puede particionar en el macizo rocoso. A ver, vamos a ver, pasar seguros. A ver, vamos a ver, pasar seguros, a ver, vamos a preguntar al compañero, a ver, Augusto Ramos, ¿estás ahí o no? ¿Estás ahí o no, Augusto Ramos? que me parecía que estaba en un embotellamiento el compañero. A ver, al compañero Alex Zucari, ¿me escuchas, Alex? Sí, ingeniero, lo escucho. A ver, Alex, ¿qué has entendido entonces por el término dominio estructural? Ya, sería, pues, ingeniero, ahí una parte de la roca, que diga, del macizo rocoso, que sería homogéneo, ¿no? Ajá, ajá. No, bueno, como su palabra dice, Homogéneo, pues no, tiene mucha variación. Claro, que no tenga, dirás, que no tenga variación. Que sí, que no tenga, ingeniero. Que no tenga, por ejemplo, aquí, mira, no sé si logras observar acá, acá se nota que, se nota que esta porción, esta parte del macizo rocoso, tiene un color similar, y tiene también una textura similar, ¿sí o no? Claro, sí se ve. Ya, entonces, eso va a ser un dominio estructural, de este macizo rocoso. Entonces, ¿qué significa? En pocas palabras, es que nuestro macizo rocoso, lo vamos a particionar en varias partes, y estas partes, y estas partes, vamos a llamar, vamos a conocerlo, con el nombre de dominio estructural. Ya, entonces, eso es, no se vayan a confundir, porque estos son términos, que se utilizan mucho, y a veces no, no saben qué, qué significa. Miren, aquí hay una parte muy interesante, miren, aquí hay una parte muy interesante, que dice, ¿por qué es importante conocer la roca? ¿Por qué es importante conocer la roca? Miren, acá está, ¿no? Acá está, acá está, miren. ¿Por qué creen que es importante conocer la roca? A ver, acá justo lo estoy leyendo, miren, conocer la roca permite decisiones correctas sobre diferentes aspectos relacionados con las labores mineras. O sea, en otras palabras, ¿no? Una herramienta que te permite evaluar la roca y luego recomendar su sostenimiento, ¿no? O recomendar la dirección hacia dónde voy a, hacia dónde tengo que dirigir la dirección de la labor. Entonces, interesante, interesante, porque esta es una herramienta que vamos a verlo, al menos, los que estamos dentro del rubro minero lo vamos a ver todos los días, ¿no? Esto lo vamos a ver como, como si fuera, como si fuera el almuerzo, ¿no? El almuerzo se respeta. Bueno, ya hablamos acerca de esto, ya hablamos acerca de esto, chicos, las rocas se caracterizan o se clasifican por su geología como rocas ígneas, sedimentarias, metamórficas, incluso ya hablamos de qué se trata cada una de ellas. A ver, ¿qué dice por aquí? A ver, la roca difiere de la mayoría de materiales utilizados en ingeniería. Esta tiene discontinuidades. Ah, acá hay algo interesante. Discontinuidades, ¿qué significa? Discontinuidades, discontinuidades significa fracturas, por si acaso. ¿Ya? Discontinuidades significa fracturas. Acá hay un término más interesante aún. ¿Qué llamamos? ¿Qué significa para nosotros roca intacta? A ver, ¿qué significa para nosotros el término roca intacta? A ver, ¿qué significa roca intacta? A ver, vamos a preguntar a... A ver, Edilberto, ¿no? A ver, Edilberto, ¿me escuchas? Edilberto, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no, Edilberto? ¿Se salió? A ver, aquí hay uno que dice Huawei, Y7-2019, ¿quién es? ¿Quién es Huawei? Huawei. A ver, Cristel, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. A ver, Cristel, ¿qué entiendes por el término? ¿Puedes leerlo, ¿no? Léelo. A ver, ¿qué entiendes por el término? El término roca intacta. El roca intacta es el roca ubicado entre las continuidades y podría ser representada por una muestra de mano o trozo de testigos que se utiliza para ensayos de laboratorio. Claro. Es una muestra que va a ser ensayada, ¿no? Tal cual, incito. Claro, pero a ver, ¿qué entiendes por el término roca intacta? que es una muestra que es una muestra extraída, o sea, sin cambiar sus propiedades físicas, sin cambiar las propiedades. A ver, ¿cuál sería la roca intacta para ti? ¿Cuál sería la roca intacta para ti? Ahí lo está señalando en la roca intacta al inicio. Ajá, ajá, ajá. ¿Y dónde está señalando? ¿Dónde está apuntando? Hacia la derecha del túnel. Ya, pero a ver, ¿cómo lo interpretas? Es interesante a ver cómo lo interpretas. ¿Qué vendría a ser la roca intacta? ¿Qué vendría a ser la roca intacta? a ver, ¿qué se ve? ¿Me escuchas? Sí, 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 la escucho. Ya, mira, una roca intacta vendría a ser una porción pequeñita, o sea, no estoy hablando de un dominio estructural, por si acaso, no, para nada. Me estoy refiriendo que es una porción pequeñita, muy pequeña, ojo, muy pequeña, que no presenta fracturas ni tampoco discontinuidades. ¿Me entiendes? Ajá. Sí. O sea, no presenta fracturas, no se, no, no debe verse fracturas, no debe estar fracturada. Por eso es la roca intacta. Es una porción del macizo rocoso, obviamente pequeño, que no tenga fracturas. Esa muestra, para nosotros va a ser la roca intacta. ¿Está bien? ¿Está bien, Gisela? ¿Está bien, Gisela? ¿Está bien, Gisela? Es igual, como la extracción de un suelo, sin modificar sus propiedades. Ah, ya, como un testigo, cuando recogemos un testigo de la perforación diamantina, ¿no? ¿No, Gisela? ¿Aló, Gisela? Sí, sí, lo escucho. Sí, similar a un testigo, te decía, ¿no? Un testigo de una, por ejemplo, un testigo que se pesca de la perforación diamantina, eso podría ser una roca intacta, sí o no, con tal que no presente fracturas, ¿correcto? ¿Correcto, mi estimada Gisela? ¿No? Acá justo vemos, ¿no? Acá está el testigo. Acá el testigo. Pero también podría ser una muestra. ¿Qué, Huawei, ¿me escuchas? Acá, jugando. Huawei 2019, ¿me escucha cómo, Huawei? Sí, Huawei, está jugando con el micrófono. A ver, vamos a ver, macizo, macizo rocoso, entonces, ¿qué cosa vendría a ser? Eso ya lo hablamos. Es el medio in situ que contiene diferentes tipos de discontinuidades, como ya clases, estratos, fallas, y otros rasgos estructurales, ¿no? Planos de estratificación. Planos de estratificación tenemos aquí. A ver, ¿qué son los planos de estratificación, entonces? Los planos de estratificación vendrían a ser aquellos planos que dividen las rocas sedimentarias, ¿no? O los estratos. ¿No? Los estratos. ¿Qué cosas son las fallas? Son fracturas que han tenido un desplazamiento, dicen, ¿no? Estas son estructuras menores que se presentan en áreas locales de la mina o estructuras muy importantes que pueden atravesar toda la mina. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre una falla? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una falla y, por ejemplo, una diaclasa, ¿no? Por aquí justo había diaclasas, miren. Una diaclasa. Las diaclasas también son fracturas, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Es que no ha habido movimiento. No ha habido movimiento entre ellas. Por ejemplo, cuando hablamos de fallas, aquí, ¿no? Hablamos de fallas, vamos a ver que en el caso de las fallas sí ha habido movimiento. Ha habido movimiento, ¿no? Ha habido movimiento. A ver, zonas de corte, ¿qué dice acá? Zonas de corte, son bandas de material que puede ser de varios metros de espesor en donde ha ocurrido un fallamiento en la ropa. O sea, ha habido un movimiento, ¿no? Cuando hablan de fallamiento, eso significa un movimiento. ha habido un movimiento entre dos rocas distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo bien claro. Acá está clarísimo, miren. Miren, chequeen. Este de aquí es la falla. Este de aquí es la falla. Y aquí ha habido un movimiento, bueno. Aquí ha habido un movimiento. Esta roca, todo esto de acá, distinto, ¿no? con esta, ¿verdad? Todo esto distinto, ¿no? Aquí ha habido un movimiento clarísimo. Un movimiento claro. Incluso acá también se puede ver. Acá también se puede ver, acá hay otro. Aquí está, ¿no? Este de aquí es. Aquí está. O que hay otro. Entonces, ahí vemos que ha habido un movimiento, ¿no? Entonces, ya son zonas de corte. Ya, listo. Entonces, estábamos hablando de fallas y estamos hablando de diaclasas. ¿Cuál es la diferencia entre una falla y una diaclasa? ¿Cuál será, entonces, la diferencia entre una falla y una diaclasa? A ver, David Tapia, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, David? Sí, me escucho, lo escucho. A ver, David, ¿cuál será la diferencia, entonces, entre una falla y una diaclasa? Bueno, la falla, pues, ha habido propiamente un, digamos, una separación, pues, ¿no? Ha habido un desplazamiento. Claro. Un movimiento. Había una diaclasa, ¿no? Claro, una diaclasa no había movimiento. Claro, eso está bien. Ya, a ver, ahora, planos de foliación o esquistosidad, ¿qué cosas serán estos planos? ¿Qué? ¿Qué cosas serán estos planos? Bueno, estos planos no vienen a ser, no es más que otra cosa que son capas que es una característica de las rocas metamórfinas, ¿no? De las rocas metamórficas, donde dan la apariencia de tener hojas o láminas. Contactos litológicos, es interesante. Contactos litológicos, siempre cuando veamos un contacto entre dos rocas, claro, entre dos rocas que tengan distinta formación, vamos a ver estos contactos y también aquí vamos a ver que ha habido movimiento, ¿no? Aquí también ha habido movimiento. Este es tan igual como una falla. Por ejemplo, a ver, aquí hay un, por ejemplo, en este caso que estamos viendo ahorita, aquí estamos viendo el movimiento de una beta y la roca encajonante. Miren, la roca encajonante vendría a ser esta de aquí. La roca encajonante vendría a ser esta de la roca de acá. Esta viene a ser la roca caja. En cambio, miren, acá este vendría a ser el contacto y justamente esto de acá ya viene el mineral. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Este justamente es el contacto entre la roca encajonante y el mineral. ¿Por qué? Porque ha habido un movimiento, ¿no? La beta, la zona mineralizada, la zona rica se ha metido en medio de la roca encajonante. Ahí está el contacto y ahí está el movimiento. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar a... A ver, ¿a quién preguntamos? Cristel Moisés. Miren, acá hay uno nuevo. Moisés Yancari, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Moisés. A ver, Moisés, ¿me entendiste acerca del contacto litológico? Sí, ingeniero. A ver, ¿qué fue lo que entendiste? ¿Va a haber o no va a haber movimiento en un contacto litológico, mi estimado? Sí, ingeniero, en este contacto litológico va a haber movimiento. Tanto de caja techo y caja piso. Por ejemplo, aquí en este caso que estamos viendo ahorita mediante la foto, ¿cuál ha sido el contacto? ¿Cuál ha sido el movimiento? ¿Lo logras identificar? El contacto parte abajo de lo que como veo es, hay un movimiento, ¿no? de zona mineralizada. Claro, ¿quién fue el que se movió? A ver, ¿cómo fue? A ver, trata de explicar esto. A ver, ingeniero. Trata de explicar este movimiento, bueno, a ver. Es un fractura, ingeniero. Ya, a ver, vuelvo a repetir entonces, ya, mira, parece que no has estado atento, vuelvo a repetir, mira, la, la, el cuerpo mineralizado, el cuerpo mineralizado se comporta como si fuera una falla, ¿me dejo entender? Por ejemplo, en este caso, en este caso, por ejemplo, mira, la beta, la beta vendría a ser el cuerpo mineralizado, el cuerpo que tiene mineral, entonces, el cuerpo mineralizado es el que se mete en la roca encajonante, en la roca caja. Ahora sí, ¿me entiendes? Sí, ingeniero. Ya, por eso decía, por eso lo que estaba diciendo es de que, si bien es cierto, el contacto está aquí, mira, este es el contacto, ¿correcto? Sí. Este contacto, pero sin embargo, es la beta, es la beta que se ha metido en la roca caja, en la roca encajonante. En la roca encajonante, ya pues te va a dejar dos lados, ¿no? Un lado se llama la caja techo, el otro lado se llama la caja piso. Ya, entonces esto es lo que hay que tratar de explicar, ¿no? Porque justamente es, esto es lo que vamos a ver en las unidades de las enaminas, hay que salir interpretando nada más. Ya, a ver, sigamos. Ingeniero, Ingeniero, antes que pase esa lámina anterior, podría explicarnos cómo es el desplazamiento de esas cajas un poquito más, por favor. Claro, cómo no. Claro, cómo no. Mira, a ver, acá, a ver, tengo una explicación así, una explicación rápida o una explicación sencilla, ¿correcto? digamos de que lo primero que se forma fue la roca encajonante, vamos a imaginarnos que esta roca encajonante, a ver, vamos a imaginarnos que esta roca encajonante es la caliza, ¿está bien? ¿Está bien o no? Sí, 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 ingeniero. Esto fue lo primero que se formó, como ustedes ya saben, las rocas calizas, si se acuerdan, las rocas calizas se forman por sedimentación, ¿sí o no? ¿correcto? Sí, ingeniero. O sea, las rocas calizas se forman así, ¿no? Mediante, por sedimentación. Están las rocas calizas, así se formaron. Ahí están las rocas calizas, ¿está bien? Ya. ¿Qué pasó con el fluido mineralizante? O sea, en otras palabras, ¿qué fue lo que sucedió con el mineral que está viniendo desde abajo? El mineral que está viniendo desde abajo se va a meter aquí en la roca, en la roca caja, se va a meter así en la roca caja, el mineral que está viniendo desde abajo, se va a meter en la roca caja. Entonces, cuando el mineral se mete, cuando el mineral se mete, claro, que también, ojo, no solamente mineral, ¿no? Por ejemplo, las rocas intrusivas también hacen este, hacen tal cual, tal cual hacen esto, las rocas intrusivas también lo hacen, por si acaso. La roca intrusiva se mete dentro de la roca encajonante, por ejemplo, se mete dentro de la roca de la caliza, ¿no? Pero nosotros vamos a imaginarnos que aquí no hay una roca intrusiva, sino vamos a imaginarnos que esta es la beta, ¿correcto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí ha habido un movimiento, aquí lo que ha pasado es que ha habido un movimiento, es la beta, la beta la que se ha movido, la beta la que se ha movido de manera ascendente, de abajo hacia arriba, y ¿dónde se ha metido? Se ha metido en medio de la roca encajonante que ha sido la caliza. Entonces, al haber este movimiento, ya pues, ya, ya creó el contacto, ya creó justamente el contacto entre la roca caliza y la beta, acá justamente está el contacto, y aquí vamos a ver el movimiento, ¿no? Y ahora, como la roca, como la roca, este, la beta, la beta ha dividido la roca caja en dos pedazos, ¿correcto? Lo ha dividido la roca caja en dos pedazos, vamos a ver que lo que está encima de la beta, todo esto, vamos a llamar, la roca encajonante la vamos a llamar con el nombre de caja, techo, ¿correcto? Y el otro lado, lo vamos a conocer con el nombre de caja, lo que está encima de la beta se conoce como el nombre de caja, techo, y lo que está del otro lado o lo que está debajo de la beta se llama caja, piso. No sé si con esto ya estoy aclarando dudas, mi estimado. Sí, sí, ingeniero, sí. David, ¿no? Sí. Ingeniero, una consulta antes que pase. Vime a ver. Inge, esa imagen que usted dibujó para que esa beta se haya, haya, se haya metido ahí a la caliza, ¿ha tenido que haber una fractura? ¿O es que, digamos, así nomás, por así, digamos, puede haber ese cambio? No, de hecho, de hecho, eso no es fractura, eso es falla. Justamente, justamente las betas se tienen en un movimiento similar al de las fallas. Y, cualquier geólogo te va a decir que las fracturas, o perdón, que las betas y las fallas se comportan de manera similar. ¿Por qué se comportan de manera similar? Porque ha habido movimiento, ha habido movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre una falla y una, beta? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una beta tiene mineral que es económicamente interesante, en cambio, una falla no tiene nada, tiene un relleno. Que por ahí, incluso, es probable que haya otro movimiento a futuro, ¿no? Acuérdense que los movimientos telúricos o los temblores, los sismos que provocan movimientos en la cuarta extraterrestre es justamente mediante las fallas, ¿no? Eso no debemos olvidarlo, ¿no? Por ejemplo, las rocas intrusivas también se comportan igual que este caso, igual que la beta también se comportan. ¿Cuál es la diferencia entre una beta y una roca intrusiva? ¿Cuál es la diferencia? Es que la beta es económica, en cambio, el intrusivo no cuesta, pues, no tiene ni un valor, bueno, no tiene nada, no cuesta nada, no tiene ni un valor. Entonces, es posible, ¿no? Que vaya, es posible de que, es posible de que ustedes van a ver y se van a confundir, ¿no? De repente van a ver una andecita, una andecita que tiene un color medio verde, ¿no? Van a decir, oye, parece mineral, no, bueno, no es mineral, se comporta igual que una beta, sí, pero no es mineral, bueno, la andecita no tiene ni un mineral para poder recuperar. Ya, listo chicos, entonces, este, estábamos, Sí, ingeniero, por eso, respecto a la imagen que nos ha mostrado, este, quisiera que nos explique cuál, cómo sabemos qué parte se ha desplazado, o sea, Ah, ¿qué parte se ha, qué parte se ha desplazado? Ajá, como le hizo la pregunta a mi, a mi compañero, decir, este, que había un desplazamiento, o sea, queremos saber cómo me doy cuenta yo que había un desplazamiento ahí en esa imagen. Ah, es sencillo, bueno, es sencillo, porque mira, eh, a ver, primero tienes que chequear acá y esta roca de aquí, esta roca de aquí, mira, esta roca de aquí es completamente distinta a esta otra, ¿le das cuenta o no? Sí, sí, el de abajo es mineral. O sea, son completamente distintos, claro, los minerales. Y ahora otra cosa más, mira, aquí hay una, bueno, aquí hay una guía, una guía, bueno, que en este caso se parece mucho cuarzo, ¿no? Pareciera que fuera cuarzo lechoso. Mira, acá tienes una guía, esta guía tenía que haber continuado, ¿sí o no, compañero? Claro, claro. Esto tenía que haber continuado, pero sin embargo no hay, acá se cortó, o sea, esto llegó hasta aquí, y aquí se corta. ¿Te das cuenta o no? Entonces, esto te permite detectar al toque, oye, acá ha habido movimiento, ¿no? Aquí ha habido movimiento, entonces esto, esto es este, esto es la única forma de poder darse cuenta es observando y mirando. Y, o sea, o sea, solo sigo la persistencia de esas fracturas. Exactamente. Cierra la persistencia ahí, ya supongo que uno se ha desplazado hacia arriba y otro se va. Generalmente la beta va a ir hacia arriba, o? Generalmente las betas son ascendentes, todas, ¿sí o no? Claro. Todos, 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 todos. ¿Todas? Ingeniero, gracias, ya lo entendí. Ya, muy bien compañero, está bien, esas dudas estamos aquí para aclarar. Eso es bueno. A ver, el compañero de Raura, ¿dónde está el compañero de Raura? David Tapia, ¿correcto? David Tapia, ¿estás ahí? Sí, profesor, estoy en Antamina, profesor, estoy en Antamina, no en Raura. Ah, pensé, pensé que habías dicho Raura, disculpe. No, o sea, he trabajado ahí, por eso sé, ese tema de, el GSI. Ah, manja, manja. ¿Y has entrado a Mina, Interior Mina o? Claro, claro, yo sí soy, este, soy minero, genero en Mina. bacán, bacán. y conoces ahí las brunilas, la Gina, la, eh, ¿cómo se llamaba la otra, el otro cuerpo? Gina, Yanina. Yanina, Yanco, así es, así es, así es. Ahí, por ejemplo, ahí detrás de Gina, me acuerdo que había un cuerpo mineralizado llamado Matapaloma. Sí, 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 también había Matapaloma, ahí, ahí estábamos haciendo lo que es, este, por ejemplo, el tema del zarandeo, para lo que son este, sostenimiento con chocre, ahí estábamos traer, así es, Matapaloma. Maña, maña. Y, y mira, este mineral que, o perdón, este es el estructura que ven acá, este es el estructura que ven acá, ¿no te hace recordar a Matapaloma? Claro, claro. No sé. Ya, eh, ¿a qué iba con todo esto? Eh, cuando encontramos mineral, así, en forma de veninas, de forma práctica, esto tiene un nombre, por si acaso, esto tiene un nombre, el nombre de esta formación de, de mineral, es un nombre, es Stockwork, por si acaso, Stockwork, se le conoce como el nombre de Stockwork, ¿qué te parece si lo escribimos mejor? Lo vamos a escribir por acá, ¿no? Aquí un costadito lo vamos a escribir. Esto se llama, o se conoce, con el nombre de Stockwork. ese es su nombre. Entonces, el Stockwork, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una mineralización, una mineralización, de forma errática, y así, como están viendo, este, venillas, ¿no? Venillas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un Stockwork y una venilla? Y una venilla de, que podría ser de cuarzo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Stockwork es mineral, en cambio, una venilla no necesariamente es mineral. Esa es la única diferencia. Y ahora, este, el Stockwork, bueno, se presenta de varias maneras, ¿no? Porque es aleatorio, de contraaleatorio. Y aparte de eso, este, aparte de eso, cuando vemos rocas que es así, de esta, que es así que tiene esta configuración, al toque nomás, te das cuenta de que, el RMR es bajo, y aquí las fracturas están, por lo general, se presentan rocas muy fracturadas. A ver, compañero, este, sería interesante si nos, si nos das un alcance, a ver, tú que están, sería interesante que tú nos hables, a ver un poquito de, por ejemplo, en Matapaloma, donde había Stockwork. Al menos, ¿qué sostenimiento utilizaban? No sé si te logras, no sé si logras recordar. El compañero, David Tapia, ¿no? Sí, 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 dígame. ¿Te recuerdas qué, qué sostenimiento usaban aquí, en esta, en esta zona, de Matapaloma? Bueno, este, por, hablamos de, este, de Yanko, o de, no, no, de Matapaloma, donde era el mineral así, este, de manera, de manera aleatoria, ¿no? Así, de Stockwork. Bueno, yo he estado utilizando lo que es, este, mayas con, con pernos, este, helicoidales, y de ahí chocre. Claro, mira, perno helicoidal, maya, y encima chocre, ¿correcto? Así es. O sea, ¿se dan cuenta? A eso, a eso quería llegar, a eso quería llegar, o sea, es una roca, así, simplemente, al ojo, te das cuenta de que, requiere más sostenimiento, es una roca que necesita, que necesita mayor, este, que necesita, digamos, más atención, ¿no? No es una roca autosostenible, a eso quería, a eso quería llegar. Y así al ojo, ¿no? Sin necesidad de hacer mucho análisis. Sin necesidad de hacer mucho análisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, a ver, eso también sería interesante, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un split set, y un perno helicoidal? No sé si tienen claro esa, la diferencia, ¿en qué condiciones uso split set, y en qué condiciones uso, de un perno helicoidal? No sé si tienen claro esta diferencia. A ver, por ejemplo, a ver, compañero David, tienes, David Tapia, ¿no? Tienes, ¿cuándo se utiliza, en qué condiciones se utiliza el perno helicoidal? ¿En qué condiciones se usa split set? ¿Por qué no usar split set, por ejemplo, para ese tipo de rocas? Bueno, porque el split set son para, digamos, este, para algo que no es permanente, en cambio, sin embargo, lo que es, los, este, los perros helicoidales son para labores permanentes. Ajá, muy bien, justamente, se usan palabras permanentes, justamente porque tiene mayor resistencia, ¿no? Tiene mayor resistencia, más resistencia que el split set, el perno helicoidal tiene más resistencia, o tiene, digamos, sostiene mejor, ahí está, mejor hablemos de términos más sencillos, el perno helicoidal sostiene mejor que el perno split set, eso, a eso quería llegar, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más información, qué otra información tenemos por acá? Bueno, acá tenemos los pliegues, ¿a qué se ven los pliegues? A ver, ¿a qué se ven los pliegues? A ver, ¿alguien quisiera comentar algo? Sí, me imaginaba, a ver, los pliegues se deben a los esfuerzos, esfuerzos del macizo rocoso, entonces, acuérdense de que aquí, para que se hayan formado esto, para que se hayan formado, estos sedimentos, o estos estratos, acuérdense que ha tenido que haber sido, ha tenido que haber pasado primero un proceso de erosión, y luego sedimentación, o sea, ¿qué significa esto? Se ha tenido que haber sedimentado, el macizo, perdón, se ha tenido que haber sedimentado, las rocas sedimentarias, así, uno debajo del otro, formando capas, entonces, esto, eso debe haber sido la primera formación, ¿pero qué pasó? ¿de qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es de que hay esfuerzos, esfuerzos dentro del macizo, dentro de la corteza terrestre, dentro del macizo rocoso hay esfuerzos, esfuerzos inducidos por el mismo movimiento de las placas tectónicas, el mismo movimiento que existe, en la corteza terrestre, entonces, este movimiento, este movimiento, ¿qué es lo que va a causar, ¿no? ¿Qué es lo que va a causar? Va a causar que, que las rocas sedimentarias, que es lo que estaban formadas inicialmente en estratos horizontales, ahora empiecen a desplazarse y a moverse, y ahora vemos justamente estos pliegues que vemos por acá, incluso miren aquí, miren, se movió de lo que estaba horizontalmente, ahora se encuentra de manera oblicua, aquí por ejemplo en curva, aquí por ejemplo, ¿qué pasó acá? Miren, aquí, miren, aquí, 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 y aquí, y esto, y acá se erosionó, ¿estamos viendo? ¿no? Entonces, y fíjense, ¿no? Los pliegues aquí todavía se mantienen algo horizontal, comparado con estos, que mantienen la misma forma de los de acá arriba, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, ¿los pliegues a qué se debe? Se debe al tectonismo de las placas, ¿no? Al esfuerzo tectónico de las placas, que conforman la corteza terrestre. Diques, justamente los diques, acá estamos viendo un dique de una roca, de una roca intrusiva, acá estamos viendo un dique de una roca intrusiva, ¿cuál es la diferencia? Esto, mira, por ejemplo, el dique se mueve igual, así también se mueve una beta también, así igualito también se mueve una beta, ¿cuál es la diferencia entre una beta y un dique? Ya les dije, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el dique, económicamente, no tiene nada, no tiene nada para explotar, en cambio una beta, sí, esa es la única diferencia, pero el comportamiento geológico es tal cual, es tal cual, como dijimos hace un rato, a ver, ¿el movimiento fue de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? El movimiento ha sido hacia arriba, ¿no? Hacia arriba ha sido. Y aquí por parte de la ronica jonante, ha sido hacia abajo. Ha sido hacia abajo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, acá tenemos diques volcánicos, bueno, chimeneas o cuyos volcánicos, chimeneas o cuyos volcánicos, esto de aquí vendría a ser la roca volcánica, y enfriamiento rápido. Ahora sí, entonces, entramos a ver los conceptos de las propiedades de las discontinuidades. Vamos a ver ahora las propiedades de las discontinuidades antes de empezar a calcularlas. ¿Correcto? A ver, una por una empezamos entonces. Vamos a empezar a ver con el compañero, a ver, a ver, Alex, Ucari, ¿me escuchas? A ver, Alex, ¿me escuchas o no? Sí, genial, lo escucho. A ver, Alex, a ver, vamos a definir la orientación, orientación de la discontinuidad, y vamos a definirlo, ¿te parece? De que no. A ver, tú mismo eres, a ver, define la orientación de las fracturas. Bueno, el rumbo sería la dirección hacia donde está dirigida la discontinuidad y el usamiento bueno sería el grado de inclinación, ¿no? Perfecto, compañero, muy bien. entonces vamos a repetir lo que está diciendo acá el compañero David. ¿Qué cosa es el rumbo? El rumbo vendría a ser la dirección de la fractura en un clube dentro de un plano horizontal, ¿no? ¿Por qué dentro de un plano horizontal? ¿Por qué? Porque el norte magnético del planeta Tierra, el norte magnético del planeta Tierra, va a ser la referencia. Ese va a ser nuestro, digamos que ese va a ser nuestro cero, ¿no? Y a partir de ahí, hacia donde se mueva, se mueve hacia el este, hacia el oeste, ¿no? A partir de ahí, hacia donde se mueva, vamos a nosotros a determinar el rumbo, o mejor dicho, la dirección horizontal, hacia donde está la falla, la fractura. ¿Y el buzamiento qué es? El buzamiento es justamente lo que vemos acá. El buzamiento vendría a ser la inclinación hacia donde está cayendo, ¿no? Hacia donde cae, hacia donde cae, hacia donde se, hacia donde está inclinado la fractura. ¿Qué cosa es la fractura? La fractura hacia donde está inclinada. A ver, a ver, acá, acá hay un, algo curioso, ¿no? Aquí hay algo curioso, que entre el rumbo, y el buzamiento, los dos tienen que ser 90 grados. O sea, entre ambos tienen que ser 90 grados. Ya, a ver, este, a ver, vamos a preguntar a, a ver, David, Marcelino Quispe, ¿está presente? Sí, ingeniero, buenas noches. A ver, David, a ver, ¿podrías explicar con tus palabras rumbo y buzamiento? Sí, ingeniero, así como vemos en la imagen, en la imagen, el rumbo, vendría a ser, como se llama, el ángulo de, o sea, el ángulo con, con respecto al norte, ¿no? Indica la línea, ¿no? Ah, sí. Y el buzamiento, sería lo que indica, el valor del ángulo, ¿no? Con que, buza, la, la falla, o la beta, ¿no? Claro, la inclinación, ¿no? La inclinación, hacia dónde está cayendo. Sí, mira. Tú mismo, tú mismo vas a contestar, tú mismo, no te vayas a, no te vayas a desconectar, espérate. Mira, vamos a, mira, vamos este, a, vamos a responder, aquí hay un, aquí hay un caso, mira, para responder, mira, mira, acá hay un caso para responder, aquí estás, ya te encontré, aquí está compañero, a ver, ¿se ve mi pantalla o no se ve mi pantalla? Sí, se ve ingeniero, aplicación de carreteras, ¿correcto? Sí, sí, ingeniero. Ya, mira, tú mismo vas a, tú mismo vas a contestar, tú mismo te vas a dar cuenta, tú solo, esta es la carretera, ¿correcto? Sí, ingeniero, sí, sí. Ahora, veamos, prestemos atención, prestemos atención aquí, a las fracturas, acá también, prestemos atención a las fracturas, del talud del cerro. Bueno, yo lo dibujo sí, porque ya lo conozco, pero a ver, ¿tú te das cuenta de que las fracturas están en este sentido? Sí, sí, señora, algo. ¿Se dan cuenta o no? Está, está fácil de observar. A ver, dense cuenta ustedes chicos, a ver, ¿hacia dónde están las fracturas? ¿Cuál es la orientación de estas fracturas? Por ejemplo, aquí también te das cuenta, ¿no? Mira, ¿hacia dónde están las fracturas? Acá, aquí también te das cuenta, mira. Entonces, acá se sobreentiende o se supone que esas fracturas también deben ser así. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a verlo más de cerca, a ver. Acá está, acá se ve mejor, ¿no? Acá se ve mejor, a ver. Acá se ve mejor, ahora sí. Me estimó David, ¿correcto? Sí, sí, señor. Ahora sí, ¿se puede ver o no se puede ver la orientación de las fracturas? Sí, se nota, señor. ¿Nota, no? Ya, a ver, tú mismo, a ver, contesta. La orientación de las fracturas con respecto a la carretera, ¿sabía o no? Con respecto a la carretera, esta orientación de las fracturas le va a dar un, le va a dar un, este, una estabilidad natural al talud o es al revés? O es al revés, más bien va a dar una inestabilidad al talud. ¿Qué opinas, compañero? A ver. Una inestabilidad de ingeniero, porque eso se puede, o sea, puede haber un falla y sería como va a desprender, ¿no? Hacia la vía, ¿no? Ya, buena pregunta, ahí está, mira, buena, buena, buen, buen comentario que has hecho. A ver, ¿en qué dirección tienen que estar las fracturas para que el talud resbale, así, ¿no? Resbale hacia la vía? ¿En qué dirección tendrían, qué orientación deberían tener las fracturas? ¿Para qué resbale, ingeniero? ¿O es que para que haya una, ¿cómo se llama? Para que haya una buena seguridad en esa parte. A ver, empecemos primero por resbalar, a ver, primero empecemos por el, para que falle, a ver, empecemos primero por lo malo. Empecemos primero por la inseguridad, a ver, ¿qué dirección deberían tener las fracturas para que el talud resbale y caiga encima de la vía? ¿Puedes, ¿puedes, puedes utilizar, hay un botón que se llama anotar? Hay un botón que se llama anotar, es un lapicito, y tú puedes escribir aquí encima. A ver, ¿puedes escribir? ¿Dónde está eso? A ver. Ahí dice, en más, busca anotar, y aparece un lápiz. Y ahí tú puedes escribir encima de la, encima de lo que yo estoy exponiendo. A ver, compañero. Y ya no lo encuentro. ¿No? ¿No lo encuentras? No. Ya, a ver, a ver, a ver, entonces, tú dirígeme, a ver, ¿hacia dónde tengo que dibujar? para que la, para que falle la, para que falle las, para que falle, digamos, resbale el talud, ¿no? Para que el talud falle. ¿Hacia dónde tiene que estar la dirección de las, hacia dónde tendría que estar la dirección de las fracturas para que falle el talud? Eso sería hacia, con, con una inclinación más o menos de 45 grados. ¿De dónde a dónde? De, de la carretera, hacia más o menos, hacia, hacia, hacia arriba, ¿no? O sea, ¿cómo así? No, hacia, sí, ingeniero, algo así. Claro, claro, o sea, para que falle, eso es correcto, por si acaso, eso es correcto, para que el talud falle, las fracturas tienen que estar en este sentido. Las fracturas están en este sentido, entonces, lo más lógico, o lo que pueda suceder acá, es que, lo que va a pasar es que esto va a empezar a fallar. Va a empezar a fallar. Esto va a empezar a, porque justamente la, la orientación de las fracturas, ya está, digamos, lo está, este, la, la, digamos, la orientación de las fracturas, no le está dando estabilidad al talud, sino todo lo contrario, le está dando inestabilidad al talud. Pero ahora, vamos a ver, dónde está la dirección de estas fracturas, vamos a ver la dirección de las fracturas. ¿En dónde está la dirección de las fracturas, mi estimado? No, no sé si ustedes se dan cuenta, pero miren, la orientación de las fracturas está en este sentido. ¿Se dan cuenta o no? Un poco más grueso. Así se nota, ingeniero. Un poco más grueso, así por ejemplo. Ahí se nota, ¿no? Miren, ¿no se dan cuenta que está en este sentido la orientación de las fracturas? ¿Se nota o no se nota? Se nota, ingeniero. Ya, entonces, la pregunta sería, con esta orientación de las fracturas, ¿el talud es estable o inestable? Así, digamos, ¿estable natural o inestable? O naturalmente, digamos, naturalmente, ¿está estable o no? Sí, ingeniero, está estable. Está estable, bueno, sí, está estable. Porque si fuera al revés, si las fracturas estarían al revés, olvídate, acá sí necesita sostener el, sostener el, el talud. Hay que sostener el talud. Hay que sostener el talud. Ahora, formas de sostener el talud, hay un montón, una de ellas puede ser chocre, otra puede ser este, el uso de gaviones, ¿no? Ahora, a ver, y con, eso es con respecto, eso es con respecto al, esto es con respecto, a ver, a las carreteras. Y ahora, con respecto a las labores mineras, ¿cuál es la forma segura? O podríamos decir, ¿cuál es este, la forma estable, de acuerdo a la dirección de la labor, o la forma, o digamos, perdón, forma no, está mal, de orientación, ¿no? ¿De qué, cuál debería ser la orientación de las fracturas para que, para que la labor esté estable, o al revés, o inestable, ¿no? ¿Qué condiciones tendría que tener la, la orientación de las fracturas para que la labor sea naturalmente estable o inestable? A ver, ¿cómo, cuál sería, cuál debería ser la orientación entre ellas? De 15 a 20 grados, es lo que, 15 a 20 grados, ese chavo compañero. Entonces, sería de 45 grados, ingeniero, 45, 50, 60. Primero vamos a ver su, primero hay que ver la, la orientación nada más, hay que concentrar nada más en la orientación, así como hemos visto la orientación de las carreteras, ahora también hay que ver la orientación, de las, de las labores, ahí, ahí vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a resolver, vamos a explicar nada más, la orientación, hacia dónde tiene que estar, a ver, vamos a, vamos a ir aquí, ah, ah, ahí está, ¿se ve? Ah, compañero, ¿se ve acá? Sí, se ve, ingeniero. Mira, atento aquí, mira, cuando las labores, cuando las labores, están avanzando, en este sentido, cuando la labor esté avanzando, en este sentido, y las fracturas, mira, fíjate las fracturas, y las, el paquete de las fracturas, estés tú entrando por la caja piso, o sea, por el piso tú estás entrando, ¿correcto? A esto le vamos a decir que, el avance, que las, que la orientación de las fracturas, están a favor del avance, ¿está bien? ¿Está bien o no? A ver, David, ¿me copian? ¿Me están copiando? Sí, ingeniero. Pues ya, cuando nosotros estemos entrando por la caja piso, o sea, cuando estemos entrando por la inclinación del piso, a eso nosotros le llamamos, que el avance de la labor, está, está este, está, digamos, estamos a favor, ¿no? Perdón, la orientación de las fracturas, están a favor del avance, vamos a decir así, ¿ya? Ahora, si fuera al revés, mira, chequeé aquí, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si nosotros estamos entrando por el techo, mira, si este es el avance, el avance de la labor, y encontramos a las fracturas, encontramos a las fracturas, que estamos entrando por el techo, mira, fíjate, sí, las fracturas están así, estamos entrando por el techo, a esto vamos a decir que es al revés, esto ya no es a favor, sino vamos a decir que es contra el buzamiento, o vamos a decir que es desfavorable, ¿no? O sea, el buzamiento es desfavorable para el avance. A ver, no sé si eso está claro, a ver, vamos a preguntar, vamos a preguntar, a ver, vamos a preguntar si estamos, si estamos claros acá, a ver, le vamos a preguntar a, Wilson Quispe, ¿me escuchas? Wilson, ¿me escuchas? Buenas noches. A ver, Wilson, estamos haciendo, estamos preguntando, a ver si se me escucha o no, a ver, Wilson, podemos, ¿tú puedes identificar cuándo la orientación de las fracturas está a favor del avance, o cuándo está contra? Por la inclinación sería. Definitivamente, es con la orientación, es la orientación de las fracturas, mediante eso, esa es la única forma, pero ahora, ¿en qué condición te das cuenta que está a favor, y en qué condición te das cuenta que está a contra, que está, que no está a favor? se nota en la caja techo, pues. A ver, a ver, a ver, explica aquí, explícalo, a ver, explícalo, ¿cómo, cómo es eso? Porque, conforme vas haciendo la perforación, se va viendo la orientación de las, de las, de las fallas, o, o, o el agritamiento. No, ya incluso desde atrás, ya te están avisando, ya, desde atrás, ya te están avisando ya las fracturas, ¿no? Pero, pero a ver, este, ¿cómo te das cuenta, de acuerdo a la orientación de las fracturas, ¿cómo te, cómo te das cuenta si está a favor o en contra? Esa era la pregunta. Bueno, ahí, por el ángulo de inclinación, nada más uno se puede guiar. Sí, está bien, eso está bien. Eso es así, eso es correcto. Pero ahora, ¿cómo te das cuenta si, pues, inclinación, está a favor o no está a favor? A ver. A ver, mi estimado, mira, acá no más, cuando, cuando tienes el avance, aquí date cuenta de esto, cuando tienes el avance, el avance cuando estás, en este sentido, ¿correcto? Hacia allá, ¿no? Hacia allá, cuando el avance, cuando el avance de la labor está en este sentido, y estás entrando por el piso, por el piso de las fracturas, ¿correcto? De las discontinuidades, a eso llamamos avance a favor, cuando está, el buzamiento está a favor del avance, es seguro. ¿Está bien? A ver, mira, así similar como, similar como cuando vimos aquí en las, en las carreteras, ¿te acuerdas lo que vimos en la carretera? Acá está, ¿no? ¿Te acuerdas esto que vimos en la carretera? ¿Me escuchas? Mira, así como hemos visto, así como hemos visto aquí la aplicación de las carreteras, ya, así como hemos visto esto, que, a favor es cuando está, cuando está en este sentido, la orientación de las discontinuidades, ya, así como funcionan las carreteras, ya, también vamos a ver, que también funcionan las labores lineales, vamos a ver de que funcionan las labores lineales, porque cuando funcionan las, en las labores lineales, vemos de que, vemos de que, que cuando tienes el avance, es el avance en este sentido, y las fracturas están, digamos, estamos entrando por el piso, a eso se le dice, avance a favor, pero en cambio, cuando entras por el techo, a eso se le dice, avance en contra, o, o la orientación de las fracturas, no están a favor del avance, del, no están a favor del avance, del, de la labor, ¿está bien? Ok, ok, ¿ya? eso debe estar claro, porque justamente, a ver, ¿dónde se aplica esta, dónde se aplica este concepto? ¿dónde creen que se aplica este concepto? ¿dónde crees que se va a aplicar este concepto? ¿dónde creen que se aplica este concepto, compañero? ¿dónde creen que se aplica este concepto? 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 ¿están viendo mi pantalla? En la orientación de las estructuras. Claro, hay que corregir, el RMR se corrige, entonces, la orientación de las fracturas, lo que va a hacer es que se castigue el RMR, el RMR que te vaya a salir, hay que corregirlo, o sea, hay que castigarlo, en otras palabras, ¿no? Esa corrección, esa corrección, ¿de qué depende? Depende de, justamente, de la orientación de las fracturas, aquí es donde lo vamos a aplicar, aquí es donde se va a aplicar la orientación del usamiento. Ya, a ver, no sé si me están escuchando el resto, a ver, no sé si me estarán escuchando, porque ustedes van a hacer esta práctica, por si acaso, ya ustedes van a hacer esta práctica, por si acaso, o sea, estábamos viendo, orientación, luego viene, de orientación viene espaciado, o espaciamiento, ¿no? ¿Qué cosa es el espaciamiento? A ver, vamos a, preguntarle a, David Solano, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. A ver, David, ¿qué es el espaciamiento, David? ¿Qué es el espaciamiento? Ah, es el espacio que existe entre dos discontinuidades, ¿no? Son, ahí vemos, este, las, las discontinuidades, las rocas que vienen, y se mide perpendicularmente, ¿no? O rocas. Ajá, ajá, pero ojo, dentro de una, o sea, dos fracturas, ¿pero de una misma familia, o de distintas familias? No, 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 una misma familia. Claro, acuérdate que estamos analizando, acuérdate que estamos analizando, este, estamos analizando un dominio estructural, entonces, lo más probable es de que analicemos, la familia de fracturas que más común, que sea la que más se repite, ¿no? La que tenga más fracturas. Esa familia es la que vamos a analizar. Entonces, como esa familia vamos a analizar, tenemos que ver el espaciamiento de esa familia, bueno, no vamos a estar viendo todo, porque no, no va a ser, va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil encontrar el espaciamiento. Ahora, ¿el espaciamiento tendrá que ver, o estará relacionado al RQD, o no? ¿Qué opinas? Claro, porque de acuerdo a eso, se saca también el RQD, de acuerdo, sí, sí, de acuerdo a eso. Es imposible que tengas un RQD alto, y un espaciamiento muy bajito, ¿no? Es imposible, no, 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 no es así. Se supone que a más espaciamiento, el RQD también tiene que salir más alto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. A ver, persistencia, persistencia, a ver, ¿a quién le, a quién preguntamos, a ver, persistencia? A ver, Cristel, ¿cómo estás, Cristel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás ahí o no, Cristel? ¿Estás atenta a la clase? ¿Estás escuchando? Sí. Más o menos, ¿no? A ver, a ver, persistencia, Cristel, a ver. Persistencia, a ver. Es la extensión, en área o tamaño, de una discontinuidad, cuanto menor sea la persistencia, la masa rocosa será más estable, y cuanto mayor sea esta, será menos estable. Así es, así es. A ver, pero con tus palabras, ¿qué es lo que entiendes de persistencia? Ya. Persistencia no es otra cosa más que la longitud de la fractura, buen estimada. O sea, ¿qué tan larga es la fractura? Ya. Eso nada más, eso es todo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, aquí, vamos a ver, se nota de, a ver, estoy ahorita mostrando la tabla de Bienaski, ¿lo alcanzas a ver? Sí. Sí. Mira, el espaciamiento, por ejemplo, el espaciamiento, como dice su compañero, ¿no? Está midiendo la longitud, o la, perdón, la distancia que hay entre fractura y fractura. Por ejemplo, si yo mido la fractura y fractura y me sale una distancia que están espaciadas entre 20 y 60 centímetros, ¿cuál es el puntaje que se le debe de dar? El puntaje se le debe dar acá 10. ¿Entendé o no? Sí, 10. ¿Entendé o no? A ver, si te sale, por ejemplo, a ver, si tengo 30 centímetros de espaciado, entonces, o perdón, 60, 70 centímetros de espaciamiento, ¿no? Si tengo 70 centímetros de espaciamiento, 15. 15, puntaje 15. Se le pone puntaje 15, ya. Ahora, persistencia, mira, si tú tienes una persistencia que va de 1 a 3 metros, 4. ¿Cuál es el puntaje que se le debe poner? 4. 4, exactamente, ese es el puntaje que se le debe poner, pero mira, acá hay una, aquí valga la aclaración, ¿no? ¿Qué cosa significa persistencia? ¿Qué cosa dijiste que era la persistencia, mi cima? La longitud. Claro, es cuánto mide esa fractura, porque vamos a ver que hay fracturas cortas, pequeñas, de menores de un metro, como también vamos a ver fracturas gigantescas, ¿no? Que, por ejemplo, empieza, empieza aquí, la fractura termina arriba en el cerro, ¿no? En la punta del cerro, acá. Entonces, vamos a ver esos tipos de fracturas, y estamos viendo, ¿no? A mayor persistencia, ¿el puntaje cuánto es? ¿Te das cuenta o no? A mayor persistencia, a mayor persistencia, el puntaje, ¿el puntaje cuánto es? ¿Te das cuenta o no? ¿Es el puntaje? Cristel, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta o no? ¿Que a mayor persistencia el puntaje disminuye o aumenta? Disminuye. Disminuye, disminuye, disminuye. A mayor persistencia, el puntaje disminuye, a menor persistencia, más bien, el puntaje es mayor. ¿Ya? Eso hay que tener claro. Eso hay que tener claro. A ver, sigamos. Siguiente concepto, rugosidad. ¿Qué cosa es la rugosidad? ¿Qué cosa será la rugosidad? A ver, este... A ver, Moisés Yancari, ¿me copias? Sí, ingeniero. Rugosidad, compañero. ¿Qué cosa será la rugosidad? Es una, es una descontinuidad del macizo rocosa. No, a ver, a ver, ¿está viendo mi pantalla? No sé bien la pantalla. Sí, ingeniero. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es la rugosidad? Son descontinuidades, ingeniero, de masa rocosa, o de macizo rocoso. ¿Cómo lo defines con tus palabras? ¿Cómo lo defines con tus palabras? A ver, entonces la rugosidad no es otra cosa más que la aspereza de la fractura. Nada más, eso es todo. Se supone que más áspera, o bueno, ásperesa, o también puede ser la irregularidad, ¿no? y la teoría, o bueno, la, el criterio que nos dice que mientras más áspero sea, va a tener mayor puntaje, mientras más suave sea, va a tener menos puntaje, ¿no? Eso es, esa es la idea. Apertura, ¿qué cosa será apertura? ¿Qué cosa será la apertura? A ver, vamos a preguntar a, a ver, eh, Wilson Quispe, a ver, Wilson Quispe, ¿me copias? A ver, Wilson, apertura, ¿qué cosa será la apertura? El espacio entre, de la falla. Claro, es la abertura, bueno, la apertura de la, de la fractura, ¿no? ¿Cuál es el criterio acá? El criterio es de que, si la apertura es más grande, el puntaje va a ser mayor o menor. No, no he visto la tabla. Eh, no, pero criterio, no más compañero, si el hueco, o perdón, si la, si la apertura, o sea, si la apertura está bien abierta, si la apertura está bien abierta, el criterio, ¿qué te dice? ¿Que el puntaje es mayor o menor? ¿Tiene más puntaje o menos puntaje? En competitividad menor, pues. Claro, claro, así nada más, mientras, mientras más abierta esté, menor puntaje, mientras más cerrada está, es más puntaje. Es así de simple, criterio, no, no necesitas, revisar la tabla. Ya. Ingeniero, una consulta, ¿y esa apertura se mantiene constante en profundidad también, o siempre hay una variación? No. ¿Se saque esa variación a profundidad? No, en profundidad sí va a ser, ah, espera. Porque uno caracteriza externamente el macizo rocoso, ¿no? Y creo que, mientras más a fondo se hace, no creo que sea constante esa apertura. No, es que nosotros evaluamos nomás lo que vemos, por si acaso. porque hacia adentro es bien difícil medirlo, güey. Claro, claro. Es bien difícil medirlo, no, no, incluso no vamos a tener herramientas para poder medirlo. Va a estar muy complicado. Ya, relleno, a ver. Compañero, a ver, ayúdame con relleno, compañero. ¿Qué entiendes por el relleno? Ah, yo ingeniero. Este relleno viene a ser este, el material que se mete dentro de las fracturas, ¿no? Podría ser este, cualquier tipo de diferentes rellenos, tipo venillas, creo son también, ¿no? Se comporta parecido a la venilla, pero no, no son venillas, bueno, porque es el relleno que, el relleno vendría a ser ese material que está dentro de la fractura, ¿no? A ver, ¿cuál es el criterio acá? ¿Cuál es el criterio? Se supone que, mientras más duro sea este relleno, se le tiene que dar más puntaje, ¿correcto? Mientras más suave es el relleno, entonces se le tiene que dar menos puntajes, ¿entiendes, no? Esta, ¿entiendes este criterio, no? Y, más o menos, ¿qué tipo de relleno está ahí metido, ingeniero? Creo que es variable, es variable, es un cambio variable, porque, a ver, mira, yo te voy a dar un ejemplo, a ver, imagínate que, arcilla, ahí está, la arcilla que es tan conocida, imagínate que la arcilla está dentro, está dentro de las fracturas, está comportándose como un relleno, en las fracturas, entonces, esta arcilla, y tú conoces las arcillas, cómo son, ¿no? Que cuando se muestra con el agua, es un agón, ¿sí o no? Entonces, entonces, si esta arcilla está dentro de las fracturas, ¿qué significa? A ver, ¿que le vas a dar más puntaje, o le vas a dar menos puntaje? Menos, porque, obviamente, va a haber un deslizamiento. Claro, bien ahí, compañero, bien ahí, ese es el criterio, ese es el criterio. Entonces, acá, ya, bueno, ya terminamos de exponer a todos, espaciamiento, apertura, rugosidad, presistencia, relleno, ¿ya? Y ahora estaría faltando lo que vendría a ser, meteorización, fíjense, ¿qué cosa es la meteorización? No es otra cosa más que la, alteración del macizo, rocoso, o el grado de degradación, ¿no? O sea, qué tan, tan degradado está. Se supone que en superficie las rocas están alteradas, todas están alteradas en superficie, bueno, pero cuando ya estemos trabajando dentro, dentro de la corteza, ahí sí, ahí vamos a ver a la roca, este, vamos a ver a la roca ahí en su estado natural, ¿no? Ahí sí la vamos a ver en su estado fresco, mejor dicho. ¿Ya? Algo más a ver con respecto a la, con respecto a ver de qué nos estamos olvidando, hay la presencia de agua, nos estamos olvidando, nos estamos olvidando de la presencia de agua, vamos a ver que la presencia de agua va desde un goteo húmedo, hasta un flujo, ¿no? Un flujo de agua. Bueno, entonces no nos olvidemos de que todo lo que hemos visto hasta ahora nos va a servir para conocer el macizo rocoso y también para su evaluación. ¿Ya? En situaciones especiales, el supervisor deberá realizar el mapeo sistemático de las discontinuidades denominado mapeo geomecánico. Utilizando los métodos de registro lineal, los datos se irán registrando en formatos elaborados para este fin. Justamente, ¿uno de esos formatos cuál es? A ver, ¿cuál será uno de esos formatos, chicos? ¿Cuál será uno de esos formatos? Ahí se los presento. Uno de esos formatos que ustedes van a necesitar. Y justamente aquí están los formatos, justamente aquí está lo que estamos hablando, ¿no? Uno es alteración, se supone que mientras más sano está, el puntaje es mayor, ¿no? Y finalmente agua subterránea, ¿no? Que mientras más seco esté, es más puntaje. Mientras más agua haya, es menos puntaje. Y para cerrar, hay una orientación de las discontinuidades. Acá está, aquí está la orientación. Listo, compañeros. Entonces, eso sería todo. Eso sería todo. A ver, veamos acá. Eso sería todo, y entonces ahorita vamos a pasar ya a la práctica. A ver, algo de qué nos podemos estar olvidando. A ver, ¿de qué nos podemos estar olvidando? A ver. A ver, aquí, por ejemplo, miren, aquí hay un caso, miren, acá está interesante. A ver, acá está, este está interesante, ahora vamos a ver. Persistencia, por ejemplo, ¿cómo se calcula la persistencia? midiendo la longitud de la fractura. Esa es la persistencia. A ver, en un metro lineal, acá tengo un metro lineal. En este metro lineal le empiezo a contar todas las fracturas. Para contar las fracturas, sí cuento todas, por si acá. Pero para medir la persistencia, se mide nada más la persistencia de una sola familia, por si acaso, valga la aclaración. Hay que ver la orientación de las fracturas, que es rumbo y buzamiento. Ah, verdad, y aquí está el espaciado, miren, aquí está el espaciado. Siempre de una misma familia. Siempre de una misma familia el espaciado. Ya, listo. A ver, siguiente lámina. Entonces, la clasificación del macizo rocoso. Bueno, la clasificación se va a basar en el puntaje de todas sus propiedades. O sea, ¿qué significa que vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner todos los puntajes. Todos los puntajes vamos a poner aquí. Y luego de poner todos estos puntajes, vamos a sumar a todos y vamos a llegar aquí a un total. Ese total, de acuerdo al número que salga, de acuerdo al número que obtengamos, lo vamos a llevar aquí, bueno. Lo vamos a llevar a nuestra clasificación RMR y esto te va a decir qué tipo de roca es. Eso es todo. Eso es todo. ¿Qué más tenemos por acá? De repente por acá habrá alguna información, alguna información de más. ¿Cuáles son los parámetros importantes? Todos son los parámetros, todos los parámetros son importantes. A ver, pero entre ellos, a ver, ¿cuáles tenemos? Propiedades físicas, mecánicas, la recantación. Y este es resistencia a la compresión, este es resistencia a la compresión, este es el RQD, acá están los factores influyentes, incluso la orientación de la fracturil y la presencia de agua también. O sea, en otras palabras, todo lo que hemos visto es importante. Condiciones de la masa rocosa, de acuerdo a cómo se presentan las características de la masa rocosa, esta tendrá un determinado comportamiento para ser excavada. Aclaro, porque justamente la orientación te va a decir si es que te va a decir, ¿no? Si es que la dirección que debemos de repente, incluso en algunos casos, debemos incluso hasta cambiar la dirección de nuestra labor, justamente buscando la estabilidad del macizo rocosa, ¿no? Eso pasa, por si acaso, pasa muchas veces. O sea, estos sí van a necesitar, estos sí van a necesitar para su práctica. Fíjense, esto van a necesitar para su práctica. Esto sí, guárdenlo o hagan captura de pantalla de esto. Esto sí lo van a necesitar. ¿Ya lo tienen? Hagan captura de pantalla. Aunque esto debe estar en su PPT, ¿no? También debe estar ustedes en su PPT. ¿Ya lo tienen, chicos? Ya lo tienen, ¿no? Igualmente también con esta, que es el número de fracturas. Este también es importante. Esta lámina también es importante para que puedan calcular el RQD. Bueno, acá están los casos. Así va levemente fracturado, moderadamente fracturado, muy fracturado, intensamente fracturado, triturado o brechado. Aquí están los casos, ¿no? Y justamente estos casos, miren, miren esta parte, por ejemplo, de 2 a 6 fracturas por metro, cuando ustedes lo lleven a la cartilla, a la, a Bienesquí, tienen que ver aquí de que es el 90 a 100%, por si acaso. Si, por ejemplo, está de 6 a 12 fracturas, ¿eso qué significa? Moderadamente fracturado, o sea, ¿qué significa eso? Eso significa que es del 75 al 90%. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Ahí están los casos, los 5 casos, por ejemplo, acá tenemos, acá tenemos este, masivo levemente fracturada, moderadamente fracturada, muy fracturada, intensamente fracturada, y completamente brechado, triturado, y aquí ya no hay, y aquí ya no hay este RQD, RQD cero, eso, ¿no? Y luego las condiciones, claro, esas son las condiciones ya de, cuando veamos todo el RMR. Ya, listo compañeros, a ver, vamos a pasar entonces, a que ustedes hagan su práctica, ya. Vamos a pasar a que ustedes hagan su práctica. Gracias. 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 A ver, ¿de qué se trata la tarea geomecánica? A ver, Alex, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, ¿me escuchas? ¿No va, Alex, Alex, Karim? A ver, si no, a ver, David Solano, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, ¿me escuchas? Vamos a practicar este, el bien asci, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la tarea? ¿Se lee? ¿Se lee en pantalla o no se lee en pantalla? Sí, sí, se logra leer. A ver, a ver, a ver, cuéntanos, ¿de qué se trata la tarea? ¿Lo leo entonces? Sí, sí. Tarea, tarea de geomecánico. En la carretera central se marcó tres lugares para que ustedes determinen el RMR. Cada punto tiene condiciones distintas y deberán comparar sus resultados para exponer las distintas características de las fracturas. No olviden tomar en cuenta que cada lugar deberá dividirse varios dominios estructurales. Estos lugares presentamos a continuación una dirección, ¿no? Sí, mira, voy a pasarlo por Google, perdón, por este chat. Voy a compartir por chat estos, para que ustedes hagan copia y pega, ¿correcto? A ver, ahí está, para que hagan copia y para que le hagan clic nada más, ¿ya? Y estos lugares son, por ejemplo, el lugar uno es este de aquí. Este es el lugar uno y ya les pasé el link por Google, por este, por chat, digo. Justamente cuando ustedes ingresen al Google Maps van a poder rotarlo, van a poder verlo más de cerca y definitivamente van a tener que asumir algunos datos, ¿no? Van a tener que asumir, por ejemplo, van a tener que asumir acá los golpes de picota. También van a tener que asumir algunos, las características de las fracturas también van a tener que asumir. No sé si me dejo entender, a ver compañeros, a ver, ¿me dejo entender de qué se trata la tarea? Sí, sí, ingeniero. Ya, entonces, a ver, ¿qué les parece? ¿Desean hacerlo de manera grupal o de manera, o lo quieren hacer de manera así personal nada más? Sí. Ya, a ver, vamos a darle unos 10 minutos entonces, a ver, para que lo puedan resolver. Ojo, la idea es de que utilicen, a ver, David, ¿me escuchás? Sí, ingeniero. La idea es de que utilicen esta tabla de aquí, por si acaso. esta tabla tienen que utilizar para resolver el, para, esa tabla es la que tienen que resolver para, para este, para poder calcular el RMR. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas, David? Sí, lo que es la resistencia, la compresión, también lo asumimos, ingeniero. Sí, lo tienen que, bueno, en este caso lo tienen que inferir, ¿no? Tienen que, tendrán que hacer una, se tendrá que imaginar, ¿no? Nada más, porque, porque necesitas picota, pues, y necesitas golpearlo. Entonces, acá tendrán que suponer, ¿no? Acá sin ningún. ¿Está bien? Ya, genial. Ya, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, espérese, un ratito, un ratito, a ver, ¿cuántos dominios estructurales se ven? O puedes, este, identificar. Yo la verdad veo tres, acá veo uno, acá veo dos, acá veo tres, ¿sólo es esa parte? No, no es todo. No, si lo haces todo, te va a faltar tiempo, y solamente diez minutos nada más. Ah, ya, ya, ya. Acá hay tres dominios estructurales. ¿Ya? Cuando ingreses al Google Maps, ahí vas a poderlo rotar y verlo de varios ángulos. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, ¿hasta dónde, a ver, hasta dónde avancemos fue con los compañeros? ¿Ya? A ver, nos, diez y medio, entonces nos, a ver, compañero, te escuchamos. ¿Ya? ¿Se logra ver, ingeniero? Sí, sí se ve, a ver. A ver, compañero, dale. Ya, este, primeramente, lo que es el primer parámetro de resistencia a la compresión. Como la primera es, el primer dominio lo he tomado como esta parte, de la izquierda. El segundo dominio lo he tomado a lo que es la parte del medio, y el tercer dominio, la que, como usted nos indicó ya, hacia la derecha. Este, como he visto que la, que la parte, que el primer dominio está fracturado, lo he asumido que tiene una compresión menor a veinticinco. Entre veinticinco a cincuenta, ¿no? A ver, 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 repite, repite. Y, a ver, ¿cómo si has, cómo si, claro, tienes, a ver, ¿cómo si has, digamos, te has imaginado, ¿no?, que la roca, está, tiene esa, esa resistencia a la compresión? Bueno, bueno, generalmente, la resistencia a la compresión se hace una roca intacta, y me imagino que, este, todo el macizo rocoso, tiene una misma, este, resistencia a la compresión, pero, yo me, yo me he guiado, más, más que todo, por el grado de fracturamiento, ¿no?, y por eso le he asumido, que, el primer dominio, tiene una, una resistencia a la compresión, de, entre 25 a 50, por ahí. Ya, a ver, a ver, justamente te decía, que hagas una pausa, mira, lo que, tu criterio está bien, no solamente por la fractura, sino también por la alteración, y te das cuenta, la roca está fracturada. Claro. Ya, lo que pasa es que hay otra, hay una lámina anterior, o, una lámina previa, donde, había unas equivalencias, de acuerdo al número de golpes, salía el RQD. No sé si, llegaste a tomar la captura de pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver, claro, pero, este, de acuerdo al, número de golpes, también lo sacaba, lo que es la resistencia a la compresión. Sí, justamente la resistencia a la compresión, se calcula a partir de, una cantidad de golpes. Ahí está, de repente tienes, ahí está justo donde, ahí, 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 baja, 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 es esta. Esa es, esa es, ya, esa es, a ver, en el caso tuyo, tendría que ser, se intenta, ahí está, ahí es, se intenta superficialmente con la punta de la picota, ¿no? Claro, esto le tomó. Ya, a ver, a ver, vamos a mirar la tablita, en la, en el, en el, en el, más o menos acá. Claro, esa sería, 25 a 50, ¿no? Claro, podrías, para asegurarnos también podría ser dos, ¿no? No, dos ya, y muy suave, ya, prácticamente ya se está desmoronando la roja. Ahí, entonces está bien por cuatro. Sí, ya. Está bien. O sea, te decía que el criterio está bien, te decía eso, ¿no? Te estás diciendo de que tu criterio está bien, si no es que hay que encontrar, digamos, el sustento, ¿no? O sea, tú te imaginaste que con el, que con la punta de la picota se indenta y se, y, digamos, se incrusta, ¿no? La, la punta de la picota se hunde. Entonces, es de esa forma como has, te has dado cuenta de que es de 25 a 50 megapascales, por lo tanto le das puntaje 4. Así. Claro. Claro, exacto. Sí, así. Esa era la, eso me refería, ¿no? Eso nada más. A ver, ¿cuánto es el dominio? Ya, el segundo dominio, como acá vemos que la roca ya casi no presenta fracturas, ¿no? Bueno, unas fracturas leves, y le he puesto una resistencia mayoría, entre 100 a 250, algo de 12. Claro. Claro, y, pero no te olvides de revisar esa, esa tabla, a ver, a ver, revisa, revisa, anda el PDF un ratito. ¿Ves? Ahí, date cuenta, se rompe con más de tres golpes de picota, y justamente ahí hay que tener criterio, porque si tienes, tienes que sin venta, ¿cómo al otro lado va a ser tan duro? Entonces, ahí lo correcto hubiera sido mejor que utilice resistencia media, ¿no? Esta. Ajá, tiene más sentido. Ah, ya. porque resistencia alta, sí, pues, es alta, pues, estás diciendo que se va a romper con más de tres golpes de picota. Ahí sería, ahí lo mejor sería borrar cada tacha, y sería siete. Siete. Ya. Y el tercer dominio, ya este lo veo levemente fracturado, ¿no? Claro, igual que el primero, ¿no? Claro. Claro. Este sí, también por eso le puse media. ¿A media? Claro. Ah, ya, también, podría ser, también, no hay problema. Y siete también, Luz. Ya, perfecto. Está bien. Ya, y ahora el RQD, de la primera, ¿cómo es? Este, con esta, ¿no? Esta. Con esta, ya. Ajá. ¿Cierto? Sí, 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 está bien. Ya, y supuse que era más de veinte fracturas por metro, ¿no? porque está bien, bien fracturada la roca por esta parte. Y, ahí, ahí tienes que imaginarte lo cuánto, de dónde, de dónde es un metro, bueno, y contar. Claro, y por eso, este, le he puesto de veinticinco a cincuenta, un, sí, sí, pero, pero, mira, al igual que, al igual que los golpes de picota, claro, ahí es donde tienes que darle una chequeada, o sea, en más de un metro hay más de veinte fracturas. Claro. Me imagino así, porque está, mientras más se acerco más borroso, se veía, por eso ya, un metro de acá hasta acá, ahora como veinte. Porque veinte fracturas, mira, veinte fracturas significa, a ver, cinco, veinte, quiere decir que menos de veinte, menos de cinco centímetros, está espacial. ¿No? Así más o menos. Claro. Claro. No, no logro observar, y mientras más se acerca más borroso, como le digo, y más o menos por ahí lo he imaginado. Has llegado a entrar al Google, ¿no? ¿No se ve mi pantalla? Sí, pues Google es, ¿no? Sí, es del Google. A ver, sí, sí. Ya, este, ya, el segundo dominio, sí, lo he, lo he sacado. de acá, masivamente o levemente fracturado. Creo que casi no hay, no he encontrado muchas fracturas por acá. Esto no, no son fracturas. Y por eso le he puesto un, un, de, un quince, ¿no? No. O sea, separado entre, a ver, a ver, seis a doce, segundo dominio, ¿no? Claro, porque acá, prácticamente por metro, no creo que haya fracturas acá. Pero, como tampoco no podía ponerle, este, el alto, lo puse en un quince. Ya, a ver, a ver ahí, no, quince, no, es más atrás, diecisiete, diez. Ah, no, de doce a veinte, ¿no? Ah, no, ¿cuál es? De seis a doce, ¿no? Claro, aproximadamente, estaba entre estos dos. De seis a doce, a ver, a ver, regresa. Regresa, regresa. Sería, tu cursor está en la columna de espaciamiento, uno más a la izquierda. ¿Acá? No, no, estás en la columna de espaciamiento, fíjate. Ah, sí, 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 en RQD estamos, ¿no? Sí, sí, RQD, diecisiete. Ah, este, estaba por acá. Sí, diecisiete, así es. Ya, y el tercer dominio, más o menos, como es, levemente fracturado, lo tomé como de, cincuenta, setenta y cinco. Y acá. Veinte a doce fracturas por metro. De doce a veinte, claro. Claro, estaría bien. Claro. Y un trece, ¿no? Ya, y el espaciamiento, ¿no? lo ha asumido también lo que es, este, menor, porque está fracturado. Creo que el espaciamiento de acá no, deben medir menor a, a lo que indica, ¿no? Sí. Menor a cero punto cero seis metros. Claro, y justamente, justamente, tiene que estar relacionado al RQD, por ejemplo, si te has puesto un RQD, de, veinticinco, por ciento, a ver, ahí el espaciamiento, claro, debe ser de, claro, pues, tiene que ser menos, mira, si no es cinco, tiene que ser ocho, ¿no? Tiene que estar, este, relacionado el espaciamiento con el RQD, tan relacionados. ¿Pero necesariamente tienen que ser igual? No, 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 no necesariamente. Ya. y en el otro si le sube un poco más alto, por ser, este, leve. Claro. 0.6 a 2 metros, aunque creo que, casi no tiene, claro, debe estar por ahí, es un mínimo esto. Sí, sí, además acorde que es una imagen, así que valores exactos va a ser difícil. Claro. Si, si viéndolo en vivo y en directo no es exacto, imagínate un imagen. Ya, y para el tercer dominio ya igual un ocho. Perfecto. Igual, la persistencia, este, en el primer dominio, casi, obvio que, como es muy fracturado, es mayor a 20, ¿no? Un 0 le he puesto. Ya, a ver, vamos a ver una miradita, a la imagen. 20 metros, acuérdate que la persistencia es la longitud de la fractura. A ver, aléjate un poco. A ver, 20 metros, 20 metros es, bueno, que también lo estás considerando desde abajo, ¿no? Claro, de acá, hasta acá será, no, unos 20 metros. No, 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 ahí habrá siquiera unos 3, 2 o 3, 2 metros 50, no, no es tanto. La persona mía está acá, claro, los 20 llegarían hasta acá, ¿cierto? Hasta arriba, los 20, wow, y eso te va a faltar todavía. Hasta ahí debe ser, ¿sabes cuánto? Hasta ahí debe ser 10 metros. Hasta ahí debe ser 10 metros. 20 es el topo. Ya. Entonces, uno podría ser. Uno podría ser, claro. Uno podría ser. en el segundo dominio, si le he puesto el alto, menor a un metro. Esto, claro, esto de acá es menor a un metro, ¿cierto? de acá. Y le he puesto la nota mayor aluminio 2, 6. En el caso del segundo, claro, estaría bien. Estaría bien, sí. En el caso del tercero, es el mismo que el primero, ¿no? Claro. Daría bien. Igual lo que es en apertura, al ser muy fracturado, el primer dominio, estaría entre 1 a 5 milímetros. En el segundo dominio, como no vi, casi como no hay muchas, aperturas mayor. No, ahí sí estamos mal. No puede ser. No puede ser apertura cerrada. Apertura cerrada es cuando la roca está completamente sana, intacta. Y en este caso, si hay apertura. Por ejemplo, mira, en lo que es del primer dominio, hasta le está saliendo cactus, San Pedro. Y ahí, por ejemplo, si tiene apertura grande, ¿ah? Debe haber apertura grande ahí. En la segunda no se ve tanto, pero en la primera sí, debe haber apertura grande. Cero. Ya, le has puesto 1 a 5 milímetros, ya, bacán. Ya, bacán, bacán. Y en el dominio 2, 6, o sea, apertura cerrada, cerrada, no, tiene que haber algo, algo de apertura, tiene que haber, por lo menos ponle 0.1, ¿no? O sea, 5 en otras palabras, ¿sí? Sí. Sí, así es algo que tiene que haber ahí. Es que también acuerda que estás en la superficie, ¿no? Siempre va a haber unas aperturas. Sí, 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 Ya, y en el tercer dominio, también he considerado de 1 a 5. Claro, va por ahí, ¿no? o un poquito más, sería. Para el tercero está bien el criterio, ingeniero. Sí, 5 está bien. ¿No? 5 está bien. Ah, 1, claro, sí, definitivamente. Al tercer dominio. Sí, 1 está bien. ¿Y lo que es un robocidad? Como he visto que es la misma roca. Claro, tiene sentido que tenga la robocidad. La robocidad es, ha asumido lo mismo, ¿no? Ligeramente robosa. Ligeramente robosa. Ligeramente robosa. El relleno. En el primero, he asumido que, como han crecido ya estas, me imagino que será tierra, ¿no? Y suave, lo he considerado suave. Ya, ahí tiene que haber relación con la apertura. Porque si tú le estás poniendo una apertura de 1 a 5, entonces tiene que ser suave, menor a 5 milímetros. Menor, no mayor. No, 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 Espérate, espérate, espérate. Mira, tú le has puesto apertura 1, ¿correcto? Apertura 1, de 1 a 5 milímetros, ¿sí o no? Claro. Ya, entonces el relleno tiene que ser suave, menor a 5. Un 1. 1. Está relacionado La apertura con el relleno Uno De la apertura Entonces acá también un 5 Si Ya Acá sí un 1 también Ahí sí está bien Ah, la alteración me he olvidado Ya, pero Como estás en superficie Ahí, si no es moderado Es alto, por ejemplo En el caso del segundo debería ser alto Y en el caso del primero debería ser No, al revés, ¿no? En el caso del Primer dominio debe ser alto Y en el caso del segundo Debería ser moderado O sea Cero acá No, no, debe ser 1 Ahí, en la primera En el primero debería ser 1 Y en el segundo Redondo debería ser 3 Moderado 3, 3, 3 Ahí, 3 Sí Porque acuérdate que estás en superficie En superficie está todo alterado Claro El 3 Altamente también También Ya, y Como les he visto Parece una superficie Seca, ¿no? Sí 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 Sí, está bien Y ahora Ya está bien Mira, aquí Aquí viene la parte De la orientación De las discontinuidades Imagínate que tú tengas Que hacer una labor ahí Ahí viene el detalle Ahí viene el detalle Ahora A ver ¿Hacia dónde recomendarías La dirección de la labor Para que salga Para que salga Este El RMR No tan No tan Este Desfavorable Bueno Ahí es donde tú tienes que ver Tienes que jugar ahí La orientación Obviamente Este Como la carretera es así Me imagino que No A esta dirección ¿No? Hacia el cuerpo Claro Debería entrar Hacia el cerro Bueno Claro Hacia el cerro Debería entrar Y Mi excavación Con Esto estaría En Una inclinación Más o menos De Esto tendría Una inclinación Más o menos De 70 En general Claro Inclinación O sea Más de 45 Menos de 90 Claro Sí Claro Sí Ya Ahora Ahora el asunto Ahora el asunto Está en Está paralelo A la dirección Del túnel O estás Cruzando Está cruzando El túnel ¿No? Claro Está cruzando ¿Está cruzando? Si está cruzando Está bien Bueno Si está cruzando ¿Cómo iría? Vamos a ver ¿Cómo tendría que ir Esa de la borra? A ver A ver ¿Cómo tendría que ir? Ahí sí tienes que Todo Todo este Se supone que es el cerro Y debería venir Debería entrarse Así Claro Debería ir así Recuérdate que si Vamos en esa dirección Iríamos paralelo Mira Iríamos paralelo A la sección del túnel Y sería desfavorable ¿No? Mira Chequea la tabla Chequea la tabla Si estamos haciendo Así como dices Estaríamos ahí Dirección paralelo A la eje del túnel Muy desfavorable ¿No? De 45 a 90 grados A ver Si fuera muy desfavorable A ver Vamos de frente Vámonos a muy desfavorable Sería menos 12 Menos 12 Menos 12 A todos ¿No? A todos Sería menos 12 Claro Ese es ya para todos Como es el macizo Claro Menos 12 12 Menos 12 Listo A ver A ver ahí al toque ¿Cuántos suman todos? Los RMRs ¿Cuántos suman todos? 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto sale el primero? ¿Veintisiete? No, no. ¿Tan bajito? Claro, el primero está muy fracturado. Me sale veintisiete. ¿Veintisiete, no? No, más quince. Es ahí más quince. Más catorce. Cuarenta y uno, creo. Ah, vaya, mira. Ahí tienes una opción. Ahí tienes una opción arriba. Arriba, arriba. Hay una letra A. Ahí puedes escribir letras y números. En el tercero, claro, ahí puede ser. Ahí está, ¿ves? Más rápido. Más rápido. Bien. Telen. ¡Oh! ¡No, espera! ¡No, espera! ¡No, espera! ¿Ya está! No Cuatro más Ocho más cinco La primera sí sale 27 27 sale Sí Si no bórralo y Bórralo a escribir Esa parte bórralo Y lo vuelves a 27 Ya al final promedio No 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 se promedia Ay ya para cada uno se sale la Sí cada uno Cada uno tiene su dominio Cada dominio tiene su Y ahora El que tú vayas a usar Es donde Claro donde estés Donde ubiques a la Entonces el primer dominio Claro Exacto Exacto Primer dominio Claro Así es como vas a clasificar Por ejemplo El primer dominio sale Cuatro B Cuatro B Sí El segundo va a salir Tres A Si no me equivoco Sesenta y cuatro No sale dos No sale dos Tipo dos Y el tercer dominio Tres B Te das cuenta cada dominio tiene su RMR distinto Claro Sí Está bien Está bien compañero Entonces Esa es la manera ¿No? Cómo se Cómo se practica Porque definitivamente Cuando vas a ir a la labor La cosa cambia ¿No? La cosa cambia Pero al menos ya Ya tienes una idea Porque ya no vas a ir de cero